Así que me parece que es un justo premio para estos técnicos que se atrevieron, que fueron osados y que a la hora del resultado final consiguieron efectivamente los dividendos para estar aquí en esta instancia decisiva. Para conseguir títulos se necesitan goles y para conseguir goles se necesita ser ofensivo. Le preguntan siempre a uno por qué no llegó tal o cual equipo, por ejemplo Santa Fe. Y uno dice sencillamente porque el Santa Fe vino aquí a querer empatar y casi siempre que tuvo momentos decisivos quiso echarse atrás. Con un temor y un miedo que realmente nosotros nunca entendimos porque tenía jugadores para hacer una cosa distinta y cuando quiso lo demostró. Entonces no está por eso, sencillamente tenía la primera opción como la tuvo el Deportivo Cali y el Deportivo Cali salió a atacar, salió a ganar y lo consiguió. El Independiente de Santa Fe no, entonces quien hace ese tipo de planteamientos sencillamente está condenado a estar ahí como Santa Fe. Porque sí, es que hice muchos puntos en el año, es que hice algunos puntos en el semestre, pero no títulos y lo que importa son los títulos. Sí, con hechos valiosos además, significativos. Por ejemplo el hecho de que Siciliano haya sido jugador fundamental para el Deportivo Cali, no va a estar en el partido de hoy y no estuvo en el juego anterior. Él una lesión lo sacó de partidos claves, pero no se puede disimular desde ningún punto de vista lo que fue la campaña de Siciliano actuando para el Deportivo Cali. Lo de Álvaro Domínguez que creció en su rendimiento, en su nivel, llegó a ser suplente. Hoy es el conductor para este partido porque así lo considera el técnico Pedro Sarmiento y le da el voto de confianza. Lo del mismo chileno Riveros, que es un jugador de confianza a lo largo del campeonato, pues tanto es así que en los 18 primeros partidos estuvo 5 veces en la formación del Cali. 3 de ellas abriendo como inicialista, pero fue relevado en la parte complementaria. Y 2 de ellas estando en el partido ya en los periodos complementarios. O sea que no se creía mucho y se hizo un partido excepcional, el último. Y todo el mundo se quedó pensando que iba a ser tenido en cuenta hoy. Lo que pasa es que uno entiende perfectamente a Sarmiento y tiene que cuidarse un poco esta noche. Entonces se lo ubica a Breiner Benalcázar porque eso le va a dar mayor fortaleza en marca en el sector del medio. Va a ser mucho más sólido ese bloque en el sector mediocampista. El resultado acá le conviene al Deportivo Cali. El empate sería maravilloso en las pretensiones del conjunto verde y blanco. Y uno entiende que con esta temperatura tampoco es cuestión de venir aquí locamente a arriesgar. Por eso no va a estar Riveros, de lo contrario estaría. Y seguramente va a recibir la oportunidad en el partido de la final. Y por qué no, de pronto lo veríamos hoy en la parte complementaria. Mira ese plano, estamos en Cartagena, esta ciudad es maravillosa. Este es un paraíso, esto es un cielo. Esta es una ciudad lindísima, patrimonio de la humanidad, patrimonio de Colombia. Con lugares turísticos para que los colombianos vengamos a conocer. Quienes no han tenido la posibilidad de hacerlo, que vengan porque esto es una belleza. Mira esto que producción, mira esto que lindo. Esta es Cartagena. Esta es una ciudad maravillosa. Esta es la ciudad querida por todos en el país. Desde Cartagena donde hoy se disputa la final, la primera del campeonato colombiano. Estamos saludando a todos los seguidores del fútbol en Colombia porque hoy nos ven los seguidores del Pereira, los seguidores del Quindío, del Tolima, del Junior. Equipos que quedaron eliminados, que empiezan la reestructuración, que empiezan a buscar la manera de armarse convenientemente para el año entrante ser protagonistas. Porque este lujo de hoy solo le correspondió al Real Cartagena, que es local, y al Deportivo Cali Rodolfo. Perfecto. Mario, usted puede observar en la tribuna, están paseando la estrella, que puede ser la primera que se coloque en la camiseta, en el escudo del cuadro Real Cartagena. Es una emoción que vive cada aficionado que está aquí en Cartagena. Ahí están paseando la estrella, realmente muy curioso, que puede ser la primera que puede colgar el Real Cartagena en su camiseta. El estadio está completamente lleno. Es una verdadera emoción que está viviendo Cartagena. Hoy una fiesta y espera todo cartagenero que hoy el Real venza al cuadro Deportivo Cali. A propósito del cuadro verde y blanco, que usted tocaba lo de la formación, para mencionar el par de bajas que tiene cuando salta Deportivo Cali a la cancha, lo de Ricardo Siciliano, que es un hombre vital en la mitad de la cancha, que lo van a guardar para el partido del próximo domingo en el Pascual Guerrero. Claro, y lo de Freddy Hurtado también. Claro. Ahí está saliendo el equipo verde, ¿eh? Salió el equipo deportivo Cali, ya está en el terreno de juego. Va a saludar algunos parciales del equipo verde que llegaron desde la ciudad de Cali. Una pequeña hinchada, son pocos realmente. Venir desde Cali a Cartagena no es fácil, hay que hacerlo en avión básicamente. Por carretera se echaría uno, qué sé yo, 13, 14 horas, ¿no? Muy, muy complicado. Muy, muy complicado, hay que venir en avión. Sí, este es el Deportivo Cali, campeón en el 65, en el 67, 69, 70, 74, 96, 98. Ya seguiremos hablando, haciendo un recuento del Cali, también la historia del Cartagena. Un mensaje. Y estaremos de vuelta con ustedes aquí, desde la ciudad heroica de Colombia. Aprovecha la temporada de reconexión Telecom hasta el 31 de diciembre de 2005. Ven al centro de atención más cercano y ponte al día. Ellos ya pagaron, llámenos a la casa. Bueno, eso va a ser dado en este momento el alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara, así invita Colombia, la reina popular de Cartagena y Julio, el celebre personaje que ya hace parte de la farándula colombiana. Es un ídolo también aquí en Cartagena. Ha creado conmoción en su llegada a la capital heroica. Y el público, solamente con este amague, ¿no? Porque falta la salida explosiva del Real. Para ello hay preparado ya juegos pirotécnicos que hacen erupción en la tribuna del sur. Se elevan hacia el cielo cartagena en una noche esplendorosa con un marco realmente iluminado. La luna también se congracia con esta presentación del Real Cartagena frente al Deportivo Cali. Y indudablemente el marco es espectacular y ojalá que el desarrollo de los 90 minutos de este compromiso sea de igual forma un lindo espectáculo, no solamente para la gente aquí presente en el Estadio Pedro Heredia, sino también para la gente que nos sintoniza a través de esta señal satelital. Sí, perfecto. Confirmamos, por favor, el árbitro central. Tenemos entendido que Carlos Betancur, el médico antioqueño... No, Mario César, Fernando... Es para eso. Ahí sale el Real Cartagena. Sí. Oh, sale el Cartagena. Sale el Cartagena en medio del criterio del público. El papel picado. La pólvora. Sensacional. Maravilloso. Extraordinario el espectáculo que estamos apreciando a esta hora en el Pedro Heredia. Un público que se extacia observando la salida de su equipo. Este es el Real Cartagena, protagonista de una magnífica campaña en esta temporada de 2005. Los corazones a mil. Aquí todo el mundo pendiente de un buen resultado esta noche para ir a buscar después en Cali la posibilidad de alcanzar la primera estrella para este equipo que ha sufrido tanto, creado en el año 1971, que fue campeón de la B en 1999. Y también consiguió el título en el año 2004. Exactamente hace una temporada estaba celebrando el ser campeón del torneo de ascenso. Hoy es finalista. Una historia que nunca antes se había vivido en el fútbol colombiano. Y un encuentro, el de esta noche, realmente espectacular. Porque está reuniendo a los dos equipos de mejor balance, de mejores números a lo largo de la campaña en esta Copa Mustang II. Acerca del árbitro, entonces, Fernando Panesso, que vino en compañía del médico Betancourt. Los dos fueron designados para estar en Cartagena. Ya el nombramiento se había hecho. Pero como lo admitió y lo asumió la comisión arbitral, simplemente el árbitro central se da a conocer minutos antes de la contienda. En este caso va a ser Fernando Panesso, del departamento del Quindío, que ya está en la circunferencia central. Viene el Bucaramanga para las placas fotográficas, igual con el Deportivo Cali. Los actos protocolarios y pondremos a rodar la bola a primeros 40 y 45. Los primeros 90 minutos de un partido de 180, señor. Mario, le confirmo, los hombres asistentes del juez Fernando Panesso. Línea 1, Denver Perdomo, del Huila, del Colegio del Huila. Línea 2, Gerardo Vázquez, de Risaralda. Y el cuarto juez en el compromiso, Carlos Betancourt, que usted reseñaba de el Colegio de Árbitros de Antioquia. Rodolfo. Dígame. Permítame, estamos con Juan Pablo Ramírez. Es el arquero del cuadro del Deportivo Cali. Juan Pablo, buenas noches, un placer saludarlo y bienvenido a esta transmisión. Bueno, gracias y bueno, esperamos hacer un buen partido hoy y poder dar el gran paso para quedarnos campeón, ¿no? Perfecto, una excelente campaña, sin duda alguna, la que está cumpliendo Deportivo Cali. Sí, gracias a Dios, estamos propagando por buen momento. Esperamos no desentonar en esta gran final y poder sacar un buen resultado acá en Cartagena. Y la confianza que se toma usted y la que le da el técnico Pedro Sarmiento para quedarse en el arco. Sí, gracias a Dios, ha depositado una confianza en mí y yo también espero retribuirle eso con una buena actuación hoy, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Ok, gracias a usted. Ahí estaba, Juan Pablo Ramírez, el arquero titular del cuadro Deportivo Cali. Perfecto, muchísimas gracias, Genaro. Para nosotros también es un orgullo, estuvimos con los hinchas de Nacional en el primer semestre, celebrando el título conseguido frente a la gente del Independiente Santa Fe hace un año, con los del Junior festejando en el Metropolitano el título que alcanzaron frente al equipo Atlético Nacional. Estuvimos con los hinchas del Medellín, cuando se coronaron campeones en el Clásico Antioqueño frente a los verdes. Hoy y el próximo domingo estamos acompañando estos dos equipos que van en busca de la gloria, sumando una estrella más, eso es lo que quiere el Deportivo Cali, buscando la primera corona, el cuadro Real Cartagena. Los equipos se ubican para los actos protocolarios, vendrán las estrofas del himno nacional de la República de Colombia, el himno de Cartagena, y nos aprestamos a vivir una noche memorable aquí en Cartagena. Primera vez que se disputa una final en el torneo de la A. Ya han tenido la posibilidad en el Campeonato de Ascenso en dos ocasiones, con saldo positivo porque ganaron en el 99 y en el 2004, casualmente en esas oportunidades, bajo la égida de Hernán Darío Herrera, quien hoy precisamente es el encargado como director técnico de disputar la finalísima frente al Deportivo Cali. Y se anuncia por el altoparlante el himno nacional de la República de Colombia. Los equipos ya mentalizados, aquí no se piensa si no en la pelota ya por parte de los protagonistas del espectáculo, en tanto que el público sigue muy entusiasmado. Una afición radiante, la del Cartagena, el sí se puede, se escucha en la tribuna. De todos los hinchas, el conjunto de Hernán Darío Herrera, Javier. Quien va a interpretar el himno nacional, es un chico que acaba de ganarse un reality, realizado acá en Colombia por el canal RCN. Julio, ¿no? Claro. Exactamente, Julio, el del Factor X. Y que además es Cartagenero, Javier. Sí, que es Cartagenero, obviamente. Claro, y va a saludar y se va a colocar en la formación ahí de los actos protocolarios. Va a ser el saque de honor en este momento, va a ser el saque, Julio. Canta bien, ¿ah? Sí, señor. Sí, canta bien. Pues todavía le tiene que ganar muchas cosas, pero por ahora es un muchacho que lo hace bien, canta bien. Si no cabe duda, una buena voz va a estar interpretando el himno nacional de la República de Colombia, Rodolfo. También el saque de honor al lado del alcalde de Cartagena, el doctor Nicolás Curi Vergara. Lo que sobra son personajes para hacer el saque de honor, señores. Mire, Mario César, quería decirle que Cali y Real Cartagena se han enfrentado aquí en este estadio en seis oportunidades. El deportivo Cali ha ganado en cuatro ocasiones y el Real solamente ha conseguido dos victorias. No se han registrado empates. Es decir, que esta noche el Cali podría aumentar esa diferencia o el Real Cartagena disminuir los guarismos que existen ya con antecedentes en la participación del equipo Real Cartagena en la primera división. Recordemos que ha estado dos veces en el descenso aquí en este estadio que será refaccionado. Luego terminado el campeonato se iniciarán las obras de remodelación. Dígame. Claro. Las obras de remodelación del estadio de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2006. Se dice que el aforo será aumentado en una capacidad, puede ser, relativa. Y eso indudablemente que favorecerá la participación del Real Cartagena en el torneo colombiano. Y en caso de clasificar a Copa Libertadores, también aumentará el aforo del Pedro Heredia. Sí, perfecto. Recordemos que el Deportivo Cali hizo... A ver, tenemos invitado ahí, Rodolfo. El Genaro, Genaro. Perfecto, Mario. Aquí estamos con el goleaduro gorro. Ahí llega. Hugo, una final importantísima frente al Real Cartagena. ¿Cómo la ves? Bueno, muy ansioso, esperando que empiece el partido. Con muchas ganas de demostrar lo que vinimos a hacer. Porque vinimos a jugar fútbol, a enfrentar un rival que es muy fuerte en su patio. Pero igual vamos a tratar de brindar un buen espectáculo y a sacarle el punto. Y además de la pelea del título, la pelea también de la parte goleadora, Hammerson y usted. No, sí, eso ya son cosas aparte. Vinimos pues a tratar de buscar el título y ya después se hará lo demás. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Ahí está Hugo Rodallega. Ya todos los jugadores van a los actos de protocolo. En este partido de Cali frente al Real Cartagena. Genaro. Muchas gracias, muchas gracias, Genaro. Recordemos que el Cali cierra en condición de local. Porque hizo 30 puntos en la ronda todos contra todos. 11 en la fase de los cuadrangulares para un total de 41. Mientras que el Real Cartagena logró en los 18 primeros partidos 29 puntos por 10 de los cuadrangulares. Alcanzó 39-41. En la reclasificación del segundo torneo para el Deportivo Cali. Y eso le autoriza precisamente el terminal en su patio en el Estadio Pascual Guerrero. Ahí está pues el himno nacional de la República de Colombia. El bien que hermina ya. El bien que hermina ya. Oh, dolores. Y el bien que hermina ya. El bien que hermina ya. Ahí estaba el himno nacional de la República de Colombia. Viene el himno de Cartagena. Aquí nos aprestamos. Ya estaremos entregando las formaciones de los equipos. El Real Cartagena cuenta con Hammerson. Rentería en el ataque. Al lado de Carlos Castillo hoy en la formación principal. Es Omar Valencia que está calificado como uno de los hombres más importantes. En la temporada 2006. Por lo que hizo particularmente en este segundo semestre. Fue el conductor. El hombre de las ideas. Un futbolista técnicamente muy bien dotado. Que en la parte táctica responde. Y que además ha sido el motor de este conjunto de la costa norte de nuestro país. Que tuvo además en Didier Muñoz el portero. A un hombre seguro. Un cuarteto posterior encabezado. Comandado por Manuel Galarcia. Galarcio a quienes califican como el papá. Por su veteranía. Por su experiencia. Hizo parte de clubes como el Junior. Como el Bucaramanga. Como el Once Caldas. Este Galarcio que terminó inclusive marcando goles. Y participando de acciones que al final se concretaron. Para felicidad del conjunto que viste de amarillo y verde. Aquí está el himno de Cartagena. Esta es la celebración de los hinchas. Aquí en la capital de Bolívar. Pero esto no es solo para los cartageneros. Esto es de un país entero. Y ese país está representado por los costeños. Los hinchas del Junior. Los seguidores del Magdalena. Aquí con el Real Cartagena hoy en este partido. Y vamos con las formaciones de los equipos. Aquí están las formaciones que presentarán los cuadros esta tarde. Aquí está el Real Cartagena. Cartagena con Didier Muñoz para la portería. Con Pedro Tavima. Manuel Galarcio. Carlos Valdés. Reinaldo Alegría. Mitad de la cancha para David Yepes. Eder Hernández, Fran Pacheco y Nisómar Valencia. Carlos Castillo. Y Hammerson reintería el goleador del fútbol colombiano. El técnico es Hernán Darío Herrera. Deportivo Cali estará con Juan Pablo Ramírez. Hamilton Olave. Darío Caballero. Nelson Rivas. Y Giovanni Chaza García. Oscar Díaz. Hernando Patiño. Reiner Ben Alcázar. Y Álvaro Domínguez. Hugo Rodallega. Y Blas Pérez, el panameño. Están en la parte ofensiva para el equipo Deportivo Cali. Que es dirigido por el cambiante antioqueño colombiano Pedro Sarmiento. Todo está listo para el inicio de este compromiso, señoras y señores. Esperamos simplemente que se retire la cantidad de gente que se hizo presente en la grama. Para dar comienzo a los primeros 90 de 180 minutos finales en la Copa Mustang 2. Mario, usted me permite, tengo a mi lado a Pedro Ortega. Que ha sido importante en la volante de creación del cuadro Real Cartagena. Una sola pregunta, porque bueno, este espectáculo está por empezar, Pedro. ¿Le han dicho algo de retornar al Junior? Porque se habla de que muchos jugadores del Real volverían a su equipo. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Yo creo que, de todas formas, me toca presentarme allá. Pero, no, yo creo que están las puertas abiertas si no llevo un arreglo con el Junior. Y trae a disputar Copa Libertadora, indudablemente, está por encima de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Todo debe al arreglo que podamos hacer y esperamos que sea bueno. Muchas gracias, Pedro. Muy amable. Muy gentil. Éxito para Pedro Ortega, para todo el equipo Real Cartagena. Y para el Deportivo Cali, que protagoniza en un gran espectáculo esta noche. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro Ortega. Lo mismo que Hammerson, rentería, jugadores prestados por el Atlético Junior. Y quienes seguramente se reportarán al equipo de Barranquilla, que seguirá dirigido por Norberto Pelufo. A propósito, ya le dieron el adiós a Davis Barone, el seguero central uruguayo, y también a Jorge Izquierdo, el volante argentino. No continúan y fueron notificados. Este par de futbolistas extranjeros, que no van más con el equipo Barranquillero para el próximo campeonato. Todo dispuesto. Mira al árbitro central, el señor Fernando Panenzo, hacia su costado occidental. Va y se ubica un poquitico recostado sobre la parte oriental. Todo está para comenzar. Y se inicia la final del fútbol colombiano. Con ustedes, el mejor, el cantante del gol, Javier Fernández. Señoras y señores, listo, presto ya para tocar la pelota del equipo Real Cartagena. Está Luis Omar Valencia y Hammerson Rentería. Ha pitado Fernando Paredo, señoras y señores. El fútbol y la gran final del fútbol colombiano. En el Pedro de Heredia ya arrancó. Arranca tocando la pelota del equipo deportivo Cali Hugo Rodallega sobre la vista de la cancha. Se obre por derecha, abre el solará y la pelota se desborda sobre el lateral de Oriente. Debe haber reposición de costado que favorece al conjunto Real Cartagena sobre la tribuna oriental. Ahí está sobre la parte alta de la pantalla. El varón se ha ido sobre el lateral. Va a reponerse. Va el equipo deportivo Cali, varón sobre la mitad de la cancha. Un pierre a la derecha para el Cácero, abriendo para el cocho patiño. Ver el cocho se para en los hombres para marcar que toca para el sector izquierdo. Intenta el Chaza García, mete la pierna primero para marcar. Sobrevistado el terreno, Eder Hernández. Y la pelota se queda sobre la reposición de costado. La tiene Blas. Para la pelota, Blas Pérez. Se va García, va a levantar la pelota el Chaza García. Viene el varón sobre el primer sector. Va quedando atrás en Valdés. Pierna derecha de Valdés. Pegan en la espalda de Fernando Panejo. Que se ha ido sobre el lateral. Y el que repone es el equipo deportivo Cali. Suplente del equipo local, el Real Cartagena. La suplencia del Real Cartagena cuenta con Omar Gil, número 12, arquero. Juan Domínguez, el canachito, número 27. Carlos Preciado, número 7 en su camiseta. Luis Caldas, volante número 6. Y Pedro Ortega, también volante creativo, número 13. La suplencia del Real Cartagena. Hubo una falta de Hammersson Rentería sobre Rivas. Suplente del equipo deportivo Cali. John Beneses es el arquero suplente, número 30. Felipe Arce, número 18, volante. Jaime Riveros es el chileno con el número 20. Está Armando Carrillo con el número 17. Y Javinson Escobar con el número 24. Este par de últimos jugadores son delanteros. Levanta Álvaro Duínguez, mete la pierna. Primero para acá, por el sector izquierdo, Carritos Castillo. Cerro atrás, caballero envía la brota sobre el lateral. Y hay reposición que espabra ese equipo deportivo Cali sobreviente. Tiene para hacer la alegría, Reinaldo Alegría, que es el lateral izquierdo del conjunto Real Cartagena. Este es el fútbol profesional colombiano. Señoras y señores, te estoy ratando sobre los primeros dos minutos del compromiso. Viene sobre el centro. Estaba atento Galarcio para intentar la media volar. La brota le va quedando en las manos de Juan Pablo Ramírez, el arquero del conjunto deportivo Cali, Mario César. Esquemas similares en ambos equipos. Tres volantes en primera línea, uno de enganche y dos puntas. En el caso del Cartagena aparece David Yepes con el 16 por la zona central. Eder Hernández por el sector derecho con el 21. Y Pacheco con el 15 sobre la franja izquierda. El Deportivo Cali en esa línea de tres tiene a Oscar Díaz sobre la parte derecha. Patiño por el centro. Vela Alcázar por izquierda. El conductor Álvaro Domínguez. El conductor del Cartagena es Luis Omar Valencia. Todo por acá, mi querido Germán. Señoras y señores, empezó la temporada de Reconexión Telecom. Así que a ponerse al día con la factura porque del 15 de noviembre, el 31 de diciembre del 2005... Igual acá habla Pérez, no pasó nada. Todos los colombianos podrán volver a disfrutar sus líneas telefónicas. Acércate al centro de atención, pregunta por nuestros planes y escoge la forma más fácil de pagar. Telecom. En el Cali la función de entrar y salir corresponde a Hugo Rodallega. En punta a punta queda Blas Pérez. Recoberando Travelo y Sobar Valencia. Abierto a Berta Vima. Recupera el Cali, Álvaro Domínguez. Vitao de la cancha, ve el caracho. Se va el caracho Domínguez. A la marca, ven el Yepes. Domínguez con la brota, lo tumba, no hay falta. Luis Ejo Central recupera, Yepes abre por el sector derecho para Luis Omar Valencia. Viene atrás, empuja un poquitín y atrás. No hay falta tampoco del coche Patiño. Busca el Vitao de la cancha. Dejando el balón para Brein, ver al cazar, va al equipo deportivo Cali. Buscando la Vitao de la cancha donde se encuentra Blas Pérez, el balón tanto largo. La brota esperaba a Hugo Rodallega con cuatro hombres atrás. La cinco para el equipo Real Cartagena va recuperando el balón. Ustedes los observan ahí en territorio por el sector izquierdo donde se está defendiendo el equipo Real Cartagena. Eder Hernández abriendo para Alegría sobre el piso. Mete la pierna de atrás, Olave y la brota se va sobre el lateral de Oriente. Es uno de los factores de ataque que tiene permanentemente el Cartagena. La presencia de Reinaldo Alegría, muchacho, que como su apellido lo indica, es alegre en la proyección sobre el costado de izquierdo y que permanentemente abre la cancha sobre ese sector. Alegría se levantó primero, caballero, mete la cabeza tranquilamente. Se va quedando el balón atrás de Olave, intenta levantar la brota, busca a Hugo Rodallega, le pega en el pecho. Pegó en un montículo ahí, le pega. Atrás para Oscar Díaz. El Cali en poder de la brota, pantaloneta blanca, camiseta verde para el equipo verde y blanco. Aquí de Blas Pérez, de Blas Pérez va levantando. Bonito, sobre el de Blas Pérez, mete la pierna primero, abarcándolo de atrás. Se quedó con la pelota, se la llevó Carlos Valdés y envió sobre el lateral de Oriente. Buen partido estamos observando de momento, señoras y señores. Todo el mundo despierto en el anticipo, ahí la gente del Cartagena a través de Carlos Valdés. Cuando quien recibió la pelota, la Blas Pérez. Sobre lateral de la tribuna de Oriente. Una cantidad de gente observando los partidos en pantalla gigante, impresionante. En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, ahí cerca al parque de la 93, mucha pantalla gigante. De media distancia, intentando para atrás Olave. Y pasó de largo, lo intentó también el arquero Didier Muñoz. Sorprendió al equipo deportivo Cali de media distancia. Digamos que la primera llegada a portería. Esto sucede exactamente sobre qué minutos, Javier. Sobre el minuto 5. Un lanzamiento de afuera de parte de Hamilton. Olave, el arquero un tanto salido, retrocedió. Pero la pelota no encontró el vecino, que era la portería. De de atrás, Caballero. Se equivoca, gana Carlos Castillo. A ver, Telenvi Castillo. Abre por ese que ha hecho Sergueda. La broma saliendo para el rechazo. Desde la mitad de la cancha, intentando de atrás. El rodarco Chopatiño vuelve a quedar. Hay un hombre que va al piso para el equipo deportivo Cali. Falta infracción. Creo que es sobre el caracho Domínguez. Al piso Álvaro Domínguez. Y se cobra tiro libre a favor del equipo Real Cartagena. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Intenta reaccionar, Javier, el cuadro del Real Cartagena. Ante la presión que ejerce el deportivo Cali. Que toca muy bien con Álvaro Domínguez. Pero reacciona real con Carlos Barbacoas Castillo. Que además es un delantero muy habilidoso. Y atento a esta Hammerson Rentería para recibir. Porque es un definidor dentro de las 16. Carlos Castillo fue campeón con el Cali en 1998. Es decir que esta noche podría dar un paso importante. Hacia una lección contra su antiguo equipo. La parota latera recupera el equipo deportivo Cali. Ver el caracho. Pendiente Germán. La parota le va quedando atrás para el juego de los cardíacos. Abre por derecha. Se corre Hamil Sororá. El pará le va quedando para Reiner. Velalcázar tiene que frenarse un poco. Breiner. Empare con Domínguez. Velalcázar toca la parota al equipo deportivo Cali. De cabeza abriendo para el sector izquierdo. Se desborda sobre el lateral de Oriente. Y el que repone es el equipo Real Cartagena sobre ese costado. Señoras y señores. Hay algo mejor que jugar. Jugar y ganar con la nueve millonaria es fácil ganar. Más de 25.000 ganadores todos los martes con la nueve millonaria. Vuelve otra vez el Real. Muy ancha la parota sobre el lateral de Occidente. Se repone de costado a favor del equipo deportivo Cali. Sobre Occidental, tribuna principal. Es la tendencia de Hamil Sororá. Rentería a abrir mucho la cancha sobre la parte derecha. Aquí picaba. El balón se desbordó antes. El Cali entiende perfectamente que quien tiene la pelota es quien pone las condiciones. Hay una falta a favor del equipo deportivo Cali. Hermano, usted. ¿Y quién tuvo la culpa? El tubo tuvo la culpa. No era un tubo Paco. Paco es seguridad. Paco le responde. El balón le va quedando. Por el sector izquierdo, Baralegría. Búscate a Envi Castillo. De espaldas al porte. Goberolave para abarcar. Olave. Que le va a ir del Veracaza. Bartizos de Envi Castillo. No tumbaron y falta. Infracción a favor del equipo Real Cartagena. Y buscándola de todas maneras. Va a cobrarse la falta a favor del conjunto Real Cartagena. Es un tiro libre peligroso de todas maneras. Lanzamiento en distancia que seguramente va a ser Luis Omar Valencia. Que es el encargado de la pelota quieta. En este equipo de la costa norte de nuestro país. Valencia se dice que regresa a Once Caldas para el próximo torneo. Cobrarse el tiro libre a favor del equipo del Real Cartagena. Se prefiere a Manuel Galar, su número 20, defensor. Igualmente, David Yepes. Hombres espigados que buscan el cabeceo en esa zona comprometida del área del Deportivo Cali. Levanta Luis Omar. Al área de Cerda atrás rechaza fuerte. El coche patiño va abriendo la pelota para el sector derecho. Ojo la salida del equipo Deportivo Cali. Brainer. Vuelve a buscar Álvaro Domínguez. Se abre el coche patiño por el sector izquierdo. Ustedes no lo alcanzan a observar todavía. Y la pelota le queda sobre la mitad de la cancha. Donde está Caballo. Abriendo otra vez para el Chaza García. Hugo. Roballega. Domínguez. El coche patiño abrió para Álvaro Domínguez. Mete el cuerpo fuerte. La pelota se va sobre el lateral. Pertenece al equipo Deportivo Cali. La reposición de costado. Lo hizo para Blas Pérez. A tira el Deportivo Cali. De Blas se abre para tocar la pelota al jugador Hugo Roballega. Abriendo por el sector izquierdo donde está Álvaro Domínguez. Tumbaron a Hugo Roballega. Y falta. Y va a haber cartón amarillo para Llega. La primera tarjeta amarilla para David Llega. Es el volante central de marca del Real Cartagena. Falta que cometió sobre Hugo Roballega. Por supuesto no le gusta al público. El estadio Pérez de Heredia. Pero la falta ameritaba tarjeta. Tuberías, accesorios. Papo quiere saber quién tuvo la culpa. La culpa la tuvo David Llega. Que le pegó sin balón. Al jugador Hugo Roballega. Al frente del árbitro lo vio. Y por eso la tarjeta amarilla que es la primera que muestran en el partido. Aprovecha Roballega para quedarse en el piso. Tomar un segundo aire. En un partido donde el Cali juega inteligentemente. Tocando la pelota. No arriesga. No está muy profundo en ataque. Pero va a ir esperando que pasen los minutos. Para ir ganando terreno. Ir pasando al frente. Y tratar de llegar con alguna peligrosidad. Sobre terrenos que defiende Didier Muñoz. Y en el que el Real Cartagena acude a aspectos que son notables dentro de su planteamiento. Uno de ellos. El de encarar de manera individual. Como lo hace permanentemente Carlos Castillo. Como lo puede hacer James Sorrentería. Con el aporte desde el medio de Luis Omar Valencia. 0-0. Pero es interesante. Este primer juego de la final aquí en Cartagena. Va a cobrarse la falta a favor del equipo deportivo Cali con Baida. Y la 12 con 12 en la ciudad de Bogotá. Usted puede adquirir ya mi querido Mario Sonaki. No se le ha olvidado, ¿no? Sonaki para nada. Ya lo tengo. Todos los electrodomésticos. Hay que comprarlos ahora en el mes de diciembre. Le va a pegar el Vara Domínguez. Se prepara Domínguez para levantar la pelota. Hay tres hombres que están conformando la barrera. Cuatro. Se acerca uno más. Estamos llegando al minuto 11. Del primer tiempo. A lo menos esa distancia le marcó en Barranquilla. El junior, recordemos, en la semifinal. Domínguez va a acomodar un poco. La barata la va a tocar. Se queda Hugo Roballega. Le va a pegar de atrás Rivas. Le queda arriba. Le pega fuerte. Ras de piso rebota. La barata la barrera viene atrás. Le va a intentar pegar a Blas Pérez. Y la barata se va sobre la última línea. Opción para el equipo deportivo Cali. Juega bien el Cali. Sí, juega bien el Cali. Una pelota que impactó Nelson Rivas. Golpeó la barrera. Y de tastás llegó donde Blas Pérez. Que sacó un remate que no encontró la portería. Pero el Cali, sí, lo veníamos anotando. Es un equipo práctico en el terreno de juego. Va a sacar Didier Muñoz. No despega todavía el Real Cartagena. No alcanza a tener la pelota. Porque el útil hasta el momento es del conjunto de visitas. Señoras y señores. El balón lo tiene. El equipo deportivo Cali. Verde Blas Pérez. Anticipa a Primero Valdés. De cabeza para el cocho Patiño. Balón que va sobre el lateral de Occidente. Se repone a favor del equipo Real Cartagena. La heroica. Intenta de atrás el cocho. Dejó para Jovary García. Oscar Díaz. Ahora con la pelota. Dejando para Álvaro Domínguez. Se va Domínguez con la pelota. Sobre la mitad de la cancha. Verde Álvaro. Buscó la mitad de terreno. Lo dejaron la pelota para Blas Pérez. Blas Pérez se mete sobre la mitad de la cancha. Verde Blas Pérez. Intenta abrir por el sector izquierdo. Sale de fuera del lugar Hugo Rodallero. Correcto. Estaba en posición ilícita. Fuera del lugar. Ha sido sancionado el hombre de Oriental. Y se cobra el tiro libre. Indirecto a favor del equipo Real Cartagena. Está el Cali asumiendo riesgos. Toma la pelota y encara. Se ha notado perfectamente en estos primeros minutos del partido. En los que el Cali tiene mucho tiempo la pelota. Y en los que Cajo ahora hace el recorrido largo con el balón. No la suelta de primera. Me parece que es una manera de tratar de controlar al contrario. Y lo está logrando. Porque hasta el momento como lo decíamos. La pelota no la encuentra el equipo Real Cartagena. Otra vez el Cali. Bonito. Sombrerito desde atrás. De Blas Pérez. Busca la mitad de la cancha. Alvaro Domínguez. Má Domínguez levanta la barba. Corre de atrás. Hugo Rodallega. Da un bote en el piso. Y la plata quedó en las manos de Didier Muñoz. El arquero del conjunto Real Cartagena. Alegría para el Real. Camiseta amarilla para el equipo local que es el Real Cartagena. Luiz Omar Valencia. Ahí está la parte baja de la pantalla. Primer plano para que tome esa pelota a Tabima. Eder Hernández. El número 21. Eder Hernández abriendo para Tabima de nuevo. Se va corriendo. Primero Jameson. Rentería habilitado. Levanta Rentería. Queda en el área. Esa pelota le va quedando atrás. De pierna izquierda para Terendí Castillo. Pegan dos hombres del equipo deportivo Cali. Vuelve a ganar la pelota. Pero el barón va quedando en el Chaza García. Que tiene que rechazar sobre el lateral de Arzú y Occidente. Y se repone a favor del equipo Real Cartagena. Llegada con Hammerson. Rentería. Mario. Se estaba enredando la defensa del deportivo Cali. Rentería por derecha. Otra vez abriendo la cancha. Castillo el hombre que interviene. Al final tuvo que reventar el balón Darío Caballero. Para un servicio de costado. Que favorece el conjunto local. A disfrutar la gran final de fútbol profesional colombiano. Con ustedes amigos televidentes. Absolutamente todo lo que sucede. Y las reacciones sobre todo de los protagonistas. En los primeros 45 minutos lo tendrán ustedes aquí. Y al final también. En esa transmisión del fútbol profesional colombiano. A ver, Hugo. Proballega mete un cabezazo sobre las manos del arquero Didier Muñoz. En pantalla gigante. En la Casa de la Cerveza en Bogotá. Y en Cali un abrazo para todos ellos. Nos tienen a todo timbar en esta gran final del fútbol profesional colombiano. Don Luis Lizarazo, distribuidor de lotería hace más de 40 años. Don Luis, ¿cuál es la número uno en Colombia? La nueve millonaria. Cada martes premia a más de 25 mil compradores. Simple matemática, chico. Todos los martes más de 25 mil ganadores. Con la nueve millonaria es fácil ganar. El Barbo tiene atrás el equipo Real Cartagena. Salva atrás, caballero, rechaza esa pelota. Hay algo mejor que jugar. Jugar y ganar. Con la nueve millonaria es fácil ganar. Más de 25 mil ganadores. Todos los martes son la nueve millonaria. Se hace muy fuerte el Cali atrás. Monta dos líneas de cuatro. Cuando la pelota la tiene el Real Cartagena. Álvaro Domínguez va a trabajar sobre zona derecha. Y arma ese bloque ahí en el sector del medio. Que es muy difícil de pasar para los hombres del Cartagena. Con Oscar Díaz, Hernando Patiño y Breiner Belalcázar. Un partido en el que no hay oportunidades de gol para el Cartagena. Y hay una para el Deportivo Cali en un remate de Olave que se fue desviado. Y está optando por jugar largo el Real Cartagena. Debido a esa gran cantidad de jugadores que ha puesto el Deportivo Cali en zona de medio campo. Le resta precisión a su ataque con este intento de jugar por arriba de la pelota. Tenemos 15 minutos y 20 segundos. Esta primera parte de Domínguez. Hugo Rodallega. Le pierde a la derecha a Beré Hugo. Filipe a Brice por el sector derecho. Beré Hugo a la marca. Beré Valdez le va a pegar Hugo. Engancha a falta. Tiro libre a favor del equipo Deportivo Cali sobre el sector derecho. Y hace lo que quiere el Deportivo Cali en esa zona ofensiva. Sí, Rodallega. Rodallega mostrando grandes condiciones. Es un jugador de mucho talento. Tomaba la pelota y lo tocaron de atrás. Este jugador marcado con el número 18, Carlos Valdés. Quien cometió la falta frente a Rodallega. Que lo movió. Lo movió mucho en esa zona hasta que le cometió la falta. Estaba cerca a Paneso. Y es un tiro libre peligroso. Atención que Domínguez desde esa distancia es efectiva. Llegamos a los 16 minutos. De esta primera parte le va a pegar el bar a Domínguez. Se prepara el caracho Domínguez. Hay 4-5 hombres en barrera para el equipo Real Cartagena. Acomoda su barrera. Ustedes lo son observando a Díguer Muñoz. Que es el arquero del equipo Real. Domínguez. Vita Paneso. También le puede pegar García. Levanta a la barra de García. Barón sobre el primer sector. Le habrá dado un bote en el piso y va por fuera. Se reforma a 5-50. A bordo del equipo Real Cartagena. Estadio lleno. Aquí el Pedro de Heredia en la heroica ciudad de Cartagena. Es un buen lanzador Giovanni García. Quisieron sorprender. Al final no se atrevió Álvaro Domínguez. Vino de atrás. Pegó Giovanni García. Y la pelota se fue lenta. Sobre el costado del palo izquierdo que defiende Didier Muñoz. Pero sigue cargando el Cali. Que ha sido el dueño del partido en los primeros minutos aquí en Cartagena. Buen pase. De atrás viene Blas. Le va a pegar Hugo Roballega. Se enreda un poco. Viene Hugo. Engancha el primero de Hugo Roballega. Se le va un tanto largo la pelota. Le vuelve a quedar el balón para Álvaro Domínguez. Viene el caracho Domínguez. Le va a pegar la pelota Álvaro Domínguez. Se abre por el sector derecho. Le va a marcar dos hombres. Viene Galarcio para marcar. Va a llegar sobre la última línea. El caracho se para. Cerca de la línea del vértice va el tiro de esquina. La pelota le queda para el caracho Domínguez. Intenta levantar el balón y se desborda sobre la última línea. Tiro de esquina a favor del equipo Deportivo Cali. Va a haber tiro de esquina para el Deportivo Cali. Se le enredó esa pelota a Hugo Roballega. Ahí. Observe. En 17 minutos primer tiro de esquina del partido. Es el primero para el Deportivo Cali. A ver quién levanta ese varón para el Cali. Al caracho. Primer sector. Por ahí está Caballero. Tiene que salir para marcar. Ya se lo saben de memoria además. Y en Oscar Díaz. Amin Sorrentería metiendo la pierna fuerte detrás de Belalcázar. Ahí falta. Sobre Eder Hernández de Belalcázar. Infracción que va a cobrar el equipo Real Cartagena. Señoras y señores. Este es el fútbol profesional colombiano. ¿Le gustaron las camisas de Pierre de Agostini o no? Como siempre. Muy elegantes. Muy bien vestidos. Pierre de Agostini que es diseño italiano. Va a pegarle a la pelota. Va a levantar de atrás. Idier Buñoz. Tavima. Para el Real. Va a cambiar de frente. Ese debe buscar el cuarto desde atrás a Yepes. Tavima se enreda un poco. A marcar Hugo Roballega. Sale primero Galarcio. Bueno. Por el sector derecho. Lo va quedando la verdad. Saliendo detrás Juan Pablo Ramírez. Mete los puños y envía sobre el lateral de Occidente. Atento, atento Juan Pablo Ramírez. Que es la segunda vez que sale a cortar cuando el Real Cartagena intenta en velocidad. Yepes. Valencia. Luis Omar. Engancha Luis Omar. Valencia abre por derecha. Recupera Eder Hernández. Juan Pablo Ramírez se queda con la pelota sin problema. Esto está cero por cero, señoras y señores. De momento y te relatamos. Sobre el minuto 18 de esta primera parte está cero para Real Cartagena. Cero para el Deportivo Cal. Doña Miriam, teléfono. Don Fabio, teléfono. Calmecita, teléfono. Vuelve a disfrutar de tu línea. Aprovecha la temporada de reconexión Telecom del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2005. Ven ya al centro de atención Telecom más cercano y ponte al día. Ellos ya pagaron, llámelos a la casa. Ganó del Alcázar Oscar Díaz. Se abre el coche a Patiño. Salga de atrás Hugo Ravallega para ganar la pelota de espaldas al Pórtico va tocando. Tomínguez, Blas Pérez, Hugo Ravallega. Blas Pérez lo enredaron un poco y él va al piso. Hay penal. Qué pico el juez está. No, hombre. Qué penal va a haber ahí. Falta, pero falta sobre el arquero del Real. Sí, chocaba, chocaba Blas Pérez con Lidia Hermuñoz. Están pidiendo que le muestre tarjeta amarilla. Pero me parece que fue un encontronazo normal. Llenar, usted que está ahí sobre la jugada. Claro, pero me pareció un poco de mala intención para mí, Mario, de Blas Pérez. Porque ya tenía conjurada la pelota totalmente Díder Hermuñoz. Y le metió la rodilla en la cabeza el panameño al arquero colombiano. Perfecto, aquí estamos observando la repetición de la jugada. Un pase de Rodallega, de pierna izquierda, picaba Blas Pérez. Sin lo más que él va en carrera y choca con Díder Hermuñoz. No, pero la rodilla no la saca para nada. Para nada. Es más, se da la vuelta para evitar chocar con el arquero. Totalmente sin ninguna intención. A ver, reposición a favor del Cali. Domínguez para un sobrelateral. Va a haber reposición a favor del equipo verde y blanco. Lo va a hacer Javier Zorolave. Fabel Alcázar. ¿Qué dice el juez central? Que va a haber reposición de costado, que lo van a hacer sobre Oriental. Alegría. Yepes. Vuelve a donde está Luis Omar Valencia. Abrió para Alegría, arranca el lateral izquierdo para el equipo Real Cartagena. Mete la pierna, primero la venbió sobre el lateral de Oriente. Se repone de nuevo a favor del equipo Real Cartagena. Cero por cero. Resultado que de momento favorece al equipo deportivo Cali. Si tenemos en cuenta que está de local, de visita. Y que después rematará de local. Pero diciendo además que el Cali lo ha logrado. Porque está haciendo un planteamiento en donde recorta las posibilidades del rival. Va Alegría, ojo. Alegría recibió de Pacheco. Ver Alegría. Ahora, intenta perder un centro. Le va quedando para el paraguayo Caballero. Busca un poco más adelantadito. De atrás le va a ganar Blas Pérez. No señor. Recupera, sin embargo, desde atrás el sagrado central Carlos Valdés. Abrió Didier Muñoz. Se entregó para Valdés. Aún más abierta esa brota. Ceñidita sobre el lateral de Occidente. Van a cerrar dos hombres. Tabima tiene la brota, pero la van a cerrar dos hombres. Le quedó para el cocho Patiño. Ganó de atrás Hugo Roballega. Tiene la brota Hugo. Mete el cuerpo fuerte. Le va ganando el balón de atrás a Blas Pérez. Le queda corto. Queda para ganar. Eso sucede atrás el cocho Patiño, que es el capitán de campo. Va a levantar la brota. Segundo sector. Más sobre segundo sector. Le quedó para Didier Muñoz. Anticipando, presionando el Cali. Se ubica en el último cuarto de la cancha. En una de esas bailes sale. Y van a quedar Rodallega o Blas Pérez. Uno de los dos solos frente a Didier Muñoz. Porque está muy adelantada la defensa del Real Cartagena. Otra vez Didier va al piso. Y queda para ser atendido por los auxiliares del conjunto Real Cartagena. El arquero antioqueño del conjunto de la Costa Llenaró. Sí, no sé si sería un tirón porque saltó a tomar la pelota. Y luego rengueó inmediatamente y se tiró al piso. No sé si será un tirón. Se agarra el muslo de su pierna izquierda. Y vamos a ver, entran los médicos del cuadro Real Cartagena. A ver si puede seguir el arquero Cartagena. En todo caso ya calienta el número 12, Omar Gil, arquero suplente del Real Cartagena. Va a ser inguinal. Va a ser inguinal porque se toma esa parte el arquero del Real Cartagena. Aprovechemos, Germán. Aprovechamos para decirles a ustedes, señoras y señores, que empezó la temporada de reconexión telegón. Así que a ponerse al día con la factura porque del 15 de noviembre al 31 de diciembre del 2005, todos los colombianos podrán volver a disfrutar de su línea telefónica. Acércate al centro de atención, pregunta por nuestros planes y escoge la forma más fácil de pagar. Telecom. Digamos, Javier, que 23 minutos de partido, lo que va de la primera etapa, se ha sentido mucho más cómodo en el terreno de juego. El Deportivo Cali ha hecho administración de la pelota. Está recuperando en mitad de terreno. Montó un bloque muy seguro ahí. En esa zona no encuentra la pelota Luis Omar Valencia. Le cuesta mucho que el balón sea transportado hasta los últimos metros de ataque para el Cartagena. En donde Rentería trata de picar constantemente sobre la zona derecha. El Castillo, guerreando por el centro, todavía no tiene fortuna. Cuando encara frente a los defensores del Deportivo Cali. Vamos a ver qué pasa. Se levantó Didier. Sí, Gennaro. Ya se levantó, se repuso el arquero del Real Cartagena. Se vuelve a sentar el arquero suplente, Omar Adrián Gil. Y ya se repone Didier para seguir en el partido. Perfecto, señor Luce. Puso blanco hoy. Pantalón negro, Didier Muñoz. Blanco completamente en uniforme de Juan Pablo Ramírez. Y está en el costado puesto. Está la final del campeonato colombiano desde Cartagena. 0-0. Cartagena, el Real y el Deportivo Cali. Con ustedes el mejor, el cantante del gol, Javier Fernández. Vuelve el equipo Real Cartagena en poder de la pelota por el sector izquierdo. Galarcio, Manuel, el exatlético Bucaramanga. Levanta de pierna izquierda. Javier. Rivas de cabeza, sí. Para preguntarle al doctor José William lo que le sucedió a Didier. Que le sigue tocándose el muslo, el doctor. Sí, tiene una molestia a nivel del doctor izquierdo. Esperemos que pueda continuar con el partido. Javier nos ha avisado que ya está muy molestia. Ahí estaba Javier. Gracias. Hay una falta aquí. Hay una infracción de Hammerson Rentería sobre Rivas. El zaguero del equipo deportivo Cali que apenas se levanta, usted lo observa. Es el segundo banderazo equivocado de Gerardo Vásquez. No, de Denver, perdón, porque es el que trabaja sobre el sector occidental. En esta acción me parece que ganaba limpiamente James Rentería. Sin embargo, la señaló a levantar la banderola. Como siempre, acudiendo a la velocidad como fórmula sorpresiva de llegada, el Real Cartagena, porque le cuesta muchísimo realmente manejar el balón. Calarcio, el capitán de campo. De cabeza, abre por derecha. Tabima se queda con ella, lateral derecho. Muy ancha la pelota sobre occidental. Se repone a favor del equipo deportivo Cali. Ahí está Tabima en pantalla. La preocupación del médico José William Rodríguez. La preocupación de Didier Muñoz. Parece que permanece porque el arquero suplente Omar Gil continúa calentando a la espera de la recuperación o postración completa del arquero titular. Viene Belalcázar de media distancia, ras de piso, dando bote ese de piso. La verdad que no sobre Didier. Pero sigue cojeando, ¿eh? Sigue cojeando Didier. Didier Muñoz. Y ahí está calentando el arquero suplente para el equipo real. Luis Omar Gil, que fue arquero del Deportivo Cali la temporada pasada. Señor, va corriendo Hugo Rodallega. Abre por el sector izquierdo, le va quedando atrás. Tiene Blas Pérez en adelante la pelota. El puntazo y está salvando desde atrás Didier Muñoz. Minuto 25, casi 26. De opción más clara, la más clara del partido para el equipo deportivo Cali. Tapahota, tapahota de Didier. Le decía Javier que en una de esas va a quedar suelto Blas Pérez frente al portero. Y ahí sucedió. Al minuto 25, la oportunidad más clara del partido. General en los botines de Blas Pérez, que llegó por la zona central. Cuando quiso encarar, el arquero tapó todos los espacios. Va el Cartagena, ojo. Va Carlitos Castillo, le puede pegar a esa pelota. Heber Hernández. El rechazo. De atrás de Rivas, vuelve otra vez Yepes. Vuelve a meter la pierna al paraguayo Caballero. Le quedó para Alegría, para el sector izquierdo. Levantando la pelota de Alegría. Salva atrás, Rivas para el rechazo. Vuelve Alegría metiendo la cabeza. El varón continúa en 16 con 50. Sale Caballero, rechaza. El varón le va quedando atrás para Álvaro Domínguez. Ojo a la salida del equipo deportivo Cali. Fabril por el sector izquierdo. Tranquilamente lo dejando, la pelota para Giovanni García. Va levantando Giovanni García. Abierto. Estaba esperando Valdés. Mete la cabeza a Valdés. Intento otra vez en la marca por el sector izquierdo. Desde atrás el coche. Patiña recupera Hernández. Tuca, la pelota para el Telénmi Castillo. Lo van a tumbar al Telénmi Castillo. Sigue con la pelota a Telénmi. Viene el puesto sobre atrás. Le pega fuerte a esa pelota Caballero. Bordo externo. Va corriendo atrás Blas Pérez. Saliendo también de atrás Valdés. Mete la cabeza. Le queda para Tabiba. Vuelve para Pacheco que se corre por el sector izquierdo. Tiene un número 15 a su espalda. La marca. Viene desde atrás intentando lave. Vuelve otra vez Fran Pacheco. Se reúnen los hombres del equipo Real Cartagena y del Deportivo Cali. Para brindarnos un buen espectáculo de fútbol. Luis Omar Valencia. Alegría. Otra vez para Luis Omar Valencia. Está tocando el broto para Yepes. Esto lo sabe hacer también el Real Cartagena. Intenta abrir por el sector izquierdo. Dejando el broto otra vez para Alegría. Que mete un centro con pierna derecha. Vuelve otra vez Rivas para el rechazo. Se vuelve a bajar. Uy, un taco fuerte. Vuelve de atrás debe Breiner Belalcázar con el jugador del equipo Real Cartagena. Y la brota se desborda sobre el lateral. Repor el equipo local. Está duviendo el cartagena el pelotazo arriba. Cada balón que toman desde el costado lo lanzan inmediatamente a ver qué logran capturar. Frente a los centrales del Deportivo Cali. Otra vez, vealo ahí. Saliendo de atrás Juan Pablo Ramírez. Mete los puños. Va ganando otra vez Hernández. Se abre por derecha hasta Abima. Se abrote Abima por el sector derecho. Prefere levantar la brota. Está un tanto adelantado el hombre Real Cartagena. Pasa de largo. Y vale que quitó la pelota de los pies. Es el jugador Olave. Recupera otra vez Alegría. Vuelve a levantar la brota. Se levantó Caballero. Le queda por el sector derecho. Lo quedando sobre la última línea. Y se reforme. 5'50. Un tiro de esquina. No señor. 5'50 a favor del Deportivo Cali. Es el segundo tiro de esquina en el partido. Es el primero que va a tomar el Real Cartagena. No. Está señalando que saque de meta. En el pasaje más interesante para el Real Cartagena. Pelotazo va. Pelotazo viene. La toman de derecha. La mandan al centro. La toman de izquierda. Corre igual. Y la verdad es que el Cartagena en ese momento vive su mejor momento en el partido. Con esta llegada al minuto 28. Después de una importante aparición de Blas Pérez. Que tapó Didier Muñoz. El arquero del conjunto heroico. Ya se me extrañaba que el Real Cartagena no hiciera lo que está haciendo. Porque realmente es un equipo local. Y tiene que proponer. Y salió fue a esperar al Deportivo Cali. Claro, extraño porque Cartagena es el mejor local del campeonato. Y siempre ha salido a atacar los equipos que vienen. Claro, así tiene que serlo. Porque es el local. Tiene que ser respetar su patio. Alegría. Sobre el piso. Le quita la pelota a la vez. Se va sobre el lateral. Va a reponerse de costado a favor del Real. Pero pasa que una cosa es cuando uno quiere. Y otra es cuando el rival lo deja. Es que el Cali no lo ha dejado. Tiene toda la razón. Alegría. Sale Juan Pablo. Se queda sola esa pelota. Luis Omar y el balón pasó muy cerca. Error de Juan Pablo Ramírez. Por poco se la cobra Luis Omar Valencia. Minuto 29 en esta primera parte. Y se salvó el Deportivo Cali, Mario César. Se va a buscar, Javier, una pelota en zonas que no le correspondían. Juan Pablo Ramírez ya arriesgó su puerta. La pelota la dejó en zona de rebotes. Nadie para controlar. La recibió el hombre del conjunto de amarillo. El remate se fue a la puerta de Luis Omar Valencia. Pero iba muy recostado sobre el palo derecho. Y se perdió la opción el conjunto cartagenero. Que ya está tratando de igualar en oportunidades y en acciones de arco. Este compromiso aquí interesante en el estadio Pedro de Medión. Cocho Patiño, Díaz, Volave. ¿Y quién tuvo la culpa? El tubo tuvo la culpa. No era un tubo, Papco. Papco en seguridad. Papco le responde. Y tuberías y accesorios. Papco quiere saber quién tuvo la culpa ahí, Mario. La culpa fue de Juan Pablo Ramírez. Que salió a cortar mal una pelota en terrenos que no le correspondían. Se va otra vez Hernández. De la derecha el centro Hernández. Pasa Franco a la izquierda. La barra para mi favor. El sector izquierdo se va un tanto largo. El balón otra vez. Pacheco. Por encima Fran Pacheco. ¡Qué mal le pegaste a esa pelota, mi negro! Se quedó sobre 5.50. Y va a reponer el equipo deportivo acá. Nada que va a ingresar el arquero del Real, no. Rodolfo. No, el arquero del Real, el suplente es asentado. Parece que la recuperación ha sido la esperada por parte del cuerpo médico. De modo que Díder Muñoz continúa en el compromiso. Es importante, Rodolfo, en la recuperación del Real Cartagena. La presencia de Fran Pacheco y de Eder Hernández. Cuando ellos empiezan a funcionar del medio hacia arriba, se vio un Cartagena distinto. Se demuestra que la actitud del Real Cartagena no era la ideal para un compromiso de esta talla. Las finales se encaran con algo más de la personalidad que se requiere. Y eso lo está demostrando el equipo heroico. Eso es verdad. Cocho, Patiño, Javier Dugo, Raballega, vicepresidente. Pero que no hay falta. Que se estrelló, sencillamente, con Taviva, va Valdez, la para. Saliendo por el sector derecho, Valdez, Carlos. Rivas sale para el rechazo del equipo deportivo. Calimiendo sobre el lateral con parietal izquierdo. Lo hizo Rivas. Ahí está el primer plano para Hernández. Repone Eder. Vuelve a buscar a Olusomar, Valencia. Abierto donde se encuentra Alegría. Un poco más atrás, la pelota le va dejando para Yepes. Abre para Olusomar, Valencia pierna izquierda. Le va a pegar Olusomar, templadito sobre la última línea, sin problema. Va a haber reposición de 5.50 a favor del equipo deportivo. Cali lo va a hacer Juan Pablo Ramírez, el arquero que está ahí. La verdad es que fueron 25 minutos para el Deportivo Cali. Ya hay reacción de parte del Real Cartagena, que empieza a llegar. Empieza a pararse en el terreno del conjunto deportivo Cali. A ganar en zona de rebotes. Y a ser importante los lanzamientos desde fuera. Vuelve otra vez desde atrás Eder. Tavima. Hernández. Buscando a Castillo. Viene agarrando atrás a Castillo. Ahí falta. Ahí falta derriba sobre Telembi, Carlos Castillo. Y va a cobrar Luisomar Valencia. Peligroso de toda manera si tenemos en cuenta que Luisomar pone esa pelota donde quiere. Para levantar el número 10, el zurdo. Además ya subió Galarzo, Óscar y Cabeza Azul. La gente grita gol en la tribuna. Le va a pegar Luisomar Valencia. Cinco hombres esperando para el equipo Real Cartagena. Por derecha se abre Eder. Ahí está la cara del arquero Juan Pablo Ramírez. Fernando Paneso. Estamos observando a Breines del Alcázar. Ahí está Luisomar para levantar la pelota bonita. Toma. Para levantar Luisomar Valencia. Levanta Luisomar abierto. Salva atrás Juan Pablo Ramírez. Puñetea esa pelota por el sector izquierdo. Le pega en la cabeza primero. Algodor García y se ha ido sobre el lateral. ¿A quién le pegó ese avance? Cocho Patiño iba por ella. Va a haber reposición de costado para el equipo Real. Lo va a hacer Fran Pacheco. Largo va a ir seguramente a ver a Fran Pacheco. Ver el área, esa pelota metiendo en la cabeza un hombre. Vuelve el Real para levantar la balanza en el aire. Tranquilamente le queda para Juan Pablo Ramírez. Sin problema. Está clara la fórmula que utiliza el Real Cartagena. Centro de costado, permanente, fútbol aéreo. Esa es la alternativa que está planteando Hernandario Herrera para tratar de llegar. Tiros de horas explicados. Y trata de aprovecharlo precisamente cuando los manda a buscar arriba. El partido del partido, el partido de la fórmula, el Real Cartagena, el Real Cartagena, todos los martes, el partido de la fórmula, el Real Cartagena, el Real Cartagena, el responsable de toda esta campañota. Creo que es Rodrigo Rendón. Rodrigo Rendón. Rodrigo Rendón, ¿eh? Rodrigo Rendón. Y está también ahí metidito en la baraja de candidatos para el Congreso de la República por la gente del fútbol en compañía del doctor Julio Villate, ¿eh? Claro. Es importante eso. Y también el doctor Hernán Pélez. También, ¿no? Ah, no, y si quiere le digo a alguien más, el que tengo aquí al lado. Don Javier Fernández que espera la cámara de representantes. Iván Valenciano también se lanzó. Iván René. Hay mucha gente ahí metida en el fútbol. Va a cobrarse una falta a favor del equipo deportivo Cali. Cuente con nuestro apoyo. Muy amable, señores. Le va a pegar esa pelota. Le va a pegar el Chaza García. Y está esperando Hugo Roballega. Y estoy observando sobre el primer sector a Blas Pérez. Ahí está el Chaza, el hombre que le va a pegar a la pelota. Dice que va sobre el segundo sector seguramente a Volave. Viene García, balón templadito. Se levantó primero Tabima para rechazar la pelota. Va corriendo Valdez. El balón se desborda sobre el lateral. Repones. Se repone a favor del equipo deportivo Cali sobre ese costado. Señoras y señores, llegamos al minuto 35, casi 36 de esta primera parte. Restan nueve para que termine este compromiso. Y esto está cero para el Real Cartagena. Cero para el equipo deportivo Cali. Lo va a cero el AVE. A mil son el AVE. Va parando el Álvaro Domínguez. Toca la balón a Álvaro. Veniendo dos hombres para marcar. Álvaro con pie a la izquierda. Va a tocar. Lo están esperando tres hombres. Va a atrasar el Álvaro Domínguez. Está habilitado. Estaba, pero la balón se desbordó sobre la última línea. Se les fue muy largo el balón a Domínguez y se respona de 5.50 a favor del equipo Real Cartagena. Doña Miriam, teléfono. Dos Alias, teléfono. Campecita, teléfono. Vuelve a disfrutar de tu línea. Aprovecha la temporada de reconexión Telecom del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2005. Ven ya al centro de atención Telecom más cercano y ponte al día. Ellos ya pagaron. Llámenlos a la casa. Se levanta primero Rivas para el rechazo. Le va quedando otra vez para Olave. Mete la cabeza abriendo para Álvaro Domínguez. La para tranquilamente. Toca a cuerda buscando la habitada de la cancha. Reine ver a casa a borde externo. Abriendo, bajando para que toque de atrás Blas Pérez. Otra vez para Álvaro Domínguez. Que toque del Deportivo Calibario por el sector derecho. Eso es lo que quiere hacer. Abriendo por el sector derecho donde está Jamil Solave. El balón va a un bote en el piso. Le va quedando sobre la lateral de oriente. Va a levantar la pelota de Olave. Levanta al balón. Viene el ras de piso. Primero Galarcio se acerca también Blas Pérez. Mete el cuerpo. Sale el Chaza García. Mete el cuerpo. Gana el pecho. No hay falta. No hay mano. No hay nada. Ahí se fue central. Domínguez. Abre por derecha. Va a correr Hugo Rodallega. La para. Le va a pegar pierna derecha. Lo venía tocando primero desde atrás. Valdés envió sobre el tiro de esquina a favor del equipo Deportivo Cali. Que toque. Sí, señor. Es el segundo tiro de esquina en el partido para el Deportivo Cali. Pelota a espalda de los defensores. Rodallega que gana en velocidad. Y cuando empalma el balón se va arriba. Pero es indiscutiblemente una carta de mucho peligro. Rodallega arriba. Hace rato no parecía el Deportivo Cali. Reaccionó. Y en esta oportunidad está forzando un lanzamiento de esquina que va a ser Álvaro Domínguez. Va a levantar Domínguez. La pelota con pierna derecha. Primer sector va corriendo. Caballero levanta la pelota. Está esperando desde atrás. Hugo Rodallega mete la cabeza en el área. El cuerpo le va quedando el cabezazo de Blas Pérez. Estaba en alegría. Estaban reclamando una mano. Me parece que no la tocaba con él. No la hubo. Con el pecho sacó la pelota. De la raya iba para adentro esa pelota. Sí, pero la paró con el pecho. La paró con el pecho. Tanto es así que ni siquiera hubo reclamo de los hombres del Cali que estaban ahí cerca. Pero la tuvo Blas Pérez otra vez. Ahí la tuvo. Estuvo solo. Conectó el cabezazo. Pero por fortuna para los intereses del Real Cartagena. El hombre que había estado parado después del coro de esquina. Reinaldo Alegría logró evacuar esa pelota sobre la raya. Se salvó el Real. Clarísima. La acción más clara de gol en el minuto 38. ¿Y quién tuvo la culpa? El tubo tuvo la culpa. No era un tubo pago. Paco en seguridad. Paco le responde. Fran Pacheco le va a pegar. Ahora vamos a saber quién tuvo la culpa. Le va a pegar Pacheco a la pelota. Levanta Pacheco. Qué malo está pegando ese balón. Fran Pacheco. A ver si le compramos aquí un... ¿Cómo se llama? Un... Un Goldman o algo para darle alguna indicación a Pacheco. Que sea Sonaki eso sí, ¿oyó? Sí señor, porque es la segunda vez que cuando le va a pegar a la pelota quieta, lanza el balón por encima de la portería. Se apreciaba la repetición que la pelota efectivamente la sacó con el pecho. El jugador Reinaldo Alegría. Y no hay ninguna discusión en la oportunidad más clara que ha tenido el Deportivo Cali en esa primera etapa. Y tú verías accesorios. Paco, ¿quieres saber ahí quién tuvo la culpa entonces? Reinaldo Alegría que salvó al Real Cartagena del primer gol del Cali. Se va a cobrar la falta a favor del equipo Real Cartagena. Empezó la temporada de reconexión Telecom así que a ponerse al día con la factura porque del 15 de noviembre del 31 de diciembre del 2005. Todos los colombianos podrán volver a disfrutar de su línea telefónica. Acércate al centro de atención. Pregunta por nuestros planes y escoge la forma más fácil de pagar. Telecom. A cobrarse una falta a favor del equipo Real Cartagena. Sobre territorio que defiende el equipo Deportivo Cali. Sí, pero mire cómo adelanta línea hacia el Real Cartagena. No deja ningún hombre atrás. Peligroso. Porque son rápidos los jugadores del Deportivo Cali arriba. Luis Omar para levantar la brota. Se prepara el número 10. El relato sobre los primeros 40 minutos de estos dos compromisos. De estos dos tiempos de la venta. Está Luis Omar. Galarcio espera. Abrieron para Tavima. Levanta Tavima. A ver el rechazo de Giovanni García. Otra vez ganando para Luis Omar Valencia. Está solitario Luis Omar Valencia. Vuelve a levantar la brota Luis Omar Valencia. Se levanta primero Riva. Le queda el barón atrás. Tranquilamente donde está Juan Pablo Ramírez. Hay una falta ahí. Se arrimaron los hombres del equipo Real Cartagena. Uno de ellos era Galarcio. Y el otro era Yepes. El centro de Luis Omar Valencia. Y el balón sobre las manos de Juan Pablo Ramírez. Son hombres de atrás. Uno volante central de marca. David Yepes. El otro zaguero central. Manuel Galarcio. Pero cada vez que meten el pelotazo arriba. Que es lo preferido en el equipo de Hernanerío Herrera. Están intentando en el fútbol aéreo. No se le da todavía el resultado para el Real Cartagena. No se le da el gol. Pero sigue acudiendo a lo mismo. A levantar constantemente el balón desde los costados. El Alcázar. Domínguez. Es el Cali el que tiene la pelota ahora en territorio del Real Cartagena. Domínguez. Domínguez intenta el pase. Le atracto arriba a Hugo Ravallega. Salva atrás. El jugador Oscar Díaz lo dejando otra vez para Domínguez. Intenta levantar la pelota a Domínguez. Va metiendo el pecho fuerte. También el cuerpo detrás. Le va ganando Tabib. Va rechazando con pierna derecha. Recupera Chaza García. Va al piso. Viene Hammerson. Rentería de poco rendimiento en este compromiso. En la primera parte. Rivas. Sale primero Valdés. Le quedó para Luis Omar Valencia. Puede meter un pase en profundidad. Pero sale tranquilamente Juan Pablo Ramírez. Se queda con la pelota sin problema. Cuando corría Teremí Castillo. Le falta sorpresa al Real Cartagena. No tiene variables de ataque. Como decía Mario César. Insiste en la misma. Y eso al Cali le favorece su trabajo. Porque tiene claramente ya medido el ataque del rival. 41 minutos. Casi 42. Tenemos ya de esta primera parte. Se va Brainer. Abriendo para ese terquero. Va quedando para Hugo Rodallega. Va a meter el centro. Centro abierto. Le va quedando atrás para Domínguez. Le puede pegar de ahí Álvaro. Le pega Domínguez a bordo externo. Y la pelota va por fuera. Cuando estaba resbalándose. En 5'50. Y sigue cojeando. Sigue cojeando Díder Muñoz. Ojo con eso. Es un equipo con variantes ofensivas. Este deportivo Cali. Definitivamente cuando coloca la pelota arriba. Trata de explotar la velocidad. Y un jugador como Rodallega. Tiene acompañamiento por el sector derecho. Con Álvaro Domínguez. Y el hombre que casi siempre cae por la zona central de Blas Pérez. Definitivamente anda en buena racha. Es un equipo bien estructurado. Bien trabajado por el técnico Pedro Sarmiento. Y lo está ratificando en esta primera final. Aunque el marcador sigue 0-0. Y una reacción notable del equipo local. Del minuto 25 a lo que va. Ya casi 43 minutos de este periodo final. Periodo inicial, perdón. Reinaldo Alegría. Fran Pacheco ahora. Es el Real el que tiene la brota. Parando Tabima. ¡Vamos, respuesta! El número 14. Busca la brota para Eder Hernández. Separa a Eder. Abre por derecha. Otra vez Tabima. Se corre Pacheco. Pero está fuera del car. Recupera la brota del Deportivo Cali. Sin problema. Viene Oscar Díaz. Va a abrir para Álvaro Domínguez. Miren qué espacio le queda al Deportivo Cali. Viene Domínguez. Puede tocar la brota de atrás con Blas Pérez. Viene sobre la mitad de la cancha. Se le va un tanto largo. Viene a Álvaro Domínguez por la pelota. Recupera el balón. Domínguez. Uy, le pegaron y falta. Infracción. Infracción. Sí, señor. De Carlos Valdés sobre Álvaro Domínguez. Infracción es muy clara. La ha visto Paneso y estaba muy cerca. A veces sacan a Blas Pérez para tratar de asociarlo en fútbol colectivo. Sí, bofalda, claro, de Valdés. Ahí está la repetición de la jugada, claro. Levanta el pie y sale con el cuerpo Valdés a controlar al jugador del Cali, señor. No, le decía que era para considerar la tarjeta amarilla, ¿no? Por la forma en que golpea, en que impacta con el jugador del Deportivo Cali. Sí, sí, porque es una forma violenta en que va. Bueno, no le hemos dado tarjeta amarilla. Únicamente tenemos una molestadora de juego, que es Yepes. Eso ocurrió al minuto nueve de esta primera etapa. El tiro libre favorece al Cali. Ahí se alista Álvaro Domínguez. Creo que puede probar, porque ya Giovanni García ha hecho varios lanzamientos. Hasta el momento no ha tenido suerte, Javier. Hay algo mejor que jugar. Jugar y ganar con la nueve millonaria es fácil ganar. Va de 25 millones, 25 mil ganadores todos los martes con la nueve millonaria. Le va a pegar Hugo Roballega, también para pegar de Álvaro el caracho Domínguez. Cuatro hombres en barrera va Hugo. Le pega, rebota, se abrota la barrera de Hugo Roballega. Abriendo por el sector derecho. Señoras y señores, la pelota la tiene el Deportivo Cali. Me queda desde atrás. Otra vez el Real. Intenta en echar la brota dejando atrás para Pacheco. Hay falta. Esa infracción a favor del equipo Real Cartagena. Va a levantar Carritos Valdés. Vamos a ver cuánto. Dos minutos de reposición, creo. Sí, señor. Creo que son dos. Indudablemente dos. Me sirve. El talero no es muy electrónico que digamos. Sí, señor. Domínguez. Engancha el primero Álvaro Domínguez. Se va Domínguez. Va a quitar la brota a Domínguez. Se para tranquilamente con ella, Álvaro. Abre por derecha. Viene Hamilton. Lave mucho espacio del equipo Real Cartagena. Mira cómo alcanza a abrirse. Incluso Lave para levantar la brota a la Hamilton. Mitad de la cancha. Viene Hamilton tiene la brota en el centro. ¡Uy! Se le zafó de atrás a Galarcio. Y se resbaló Vivier Muñoz. Qué peligroso esto para el equipo Real Cartagena. Se quedó con la penúltima estancia Vivier Muñoz. Pero sigue carregando. Una opción que se genera en un defecto que tuvo la defensa del Cartagena. A través de Galarcio que no evacuó. Que no rechazó. El centro fue de Hamilton. No lave. Que es un volante. Que es un saquero central. Ubicado hoy como lateral derecho. Y sin embargo se ha atrevió a salir. Porque es que la característica del Cali es esa. Enviar permanentemente a los hombres que trabajan sobre los costados. Señoras y señores. Por lo menos aquí en nuestro cronómetro. El tiempo ha terminado. Tenemos 45 minutos. Casi 46. Y son dos de reposición. Y lleguemos hasta el minuto 47. Va Fran Pacheco para reponer de costado sobre Occidental. Largo de Fran Pacheco. Cervanta Galarcio. La verdad le va pasando. Le pasó de largo para Telembi Castillo. Pierre Nisierdo le va a pegar Luis Omar Valencia. Rebota en nombre del Cali. Ese rebota debe quedando otra vez de Pierre Nisierdo para Hernández. Que lo envía sobre la última línea. Se repara de 5.50. A bordo del equipo deportivo Cali. Lo va a hacer Juan Pablo Ramírez. Y este es Eder Hernández. Vamos llegando al final de esta primera parte. Y tendremos reacciones en la parte baja con los protagonistas de este compromiso. Levanta Juan Pablo. Estamos mirando ya a Fernando Panezo. Cuando restan 30 segundos para que termine el primer tiempo. Pierre Blas Pérez. Se equivoca Domínguez. Pasa de largo. Gana Alegría. Va Reinaldo por el sector izquierdo. Sobre la parte alta de la pantalla. Por allá está corriendo Alegría. Que es el lateral izquierdo. Le dejó para Castillo. Le quitaron la balota a Telembi Castillo. Va a correr Hugo Roballega. Sobre la mitad va a tocar la balota. Corre Álvaro Domínguez. Mire que espacio le deja Mario. Ojo Domínguez. Abre donde está Blas Pérez. Abierta la balota de Blas. Tiene que encarar. Encarando y eludiendo de atrás al jugador Galarcio. Puede ser. Mete el centro. Rebota en la espalda de Galarcio. Tiro a esquina para el Deportivo Cali. Mucho espacio da el Real. Sí, indudablemente. Ahí atrás. Lo más que le cuento que Blas Pérez no es el más apropiado para ser la sociedad. Es el más torpe de los hombres de arriba. Con Rodallega, con Domínguez. La situación es diferente. Va al lanzamiento Domínguez. Lento ya. El Cali simplemente va a hacer este cobro para terminar el primer tiempo. Y irse a descansar. Replantear en 15 minutos lo que se va a hacer en el periodo complementario. Pero la verdad es que ha sido bueno el juego para el equipo de visita. Va a levantar Domínguez. Se prepara Álvaro. Va a Caballero sobre el primer sector. Levantan la barata saliendo desde atrás. La barata va quedando para Hugo Roba. Llega en el área. No alcanzó a tocar ni regalar. Si no, mete la pierna derecha. Vuelve otra vez el jugador Oscar Díaz. Señoras y señores, el pútbol aquí para la primera parte en el Pedro de la área. El equipo tomó actitud por mediante el primer tiempo. Pero después volvió a ser un poco pasivo. ¿No crees que de pronto se requiere un poco más de agresividad en una final para ser campeón? No, el equipo ya vimos que si se ataca el Deportivo Cali puede ser imbatible. Gracias a Hammerson Rentería, goleador del Real Cartagena. Perfecto, tenemos a Armando Carrillo que hoy ha sido suplente en este partido. ¿Cómo ha visto a sus compañeros en el primer tiempo? Yo creo que estamos haciendo un buen planteamiento. Hemos tenido opciones claras para irnos arriba del marcador. Pero lo más importante es que ellos han llegado nada más en ocasiones esporádicas. Y a punta de centro. Entonces estamos tranquilos. Esperando de que ahorita en el segundo tiempo podamos marcar. ¿Han tenido opciones como para irse arriba en el marcador, Armando? Sí, y Blas tuvo ahorita una última que la sacan de la raya. Y eso es importante. Donde demostramos que no venimos a especular. Y que por ahí se hizo un planteamiento que es un poco de pronto aguantando el resultado. Pero también en cualquier momento sorprendiendo para poder marcar. ¿Con ansias para ingresar seguramente en el segundo tiempo? Indubablemente este partido motiva. Más en cancha llena y en una final. Esperemos que sea la oportunidad. Si no esperar que el domingo podamos actuar. Que es un partido también muy importante para nosotros. Muy amable, Armando. Gracias a ustedes. Ahí estaba Armando Carrillo. Delantero del Deportivo Cali. Que está en el banco de emergentes. Perfecto, compañero. Muchísimas gracias. Ha terminado la primera etapa de este compromiso correspondiente. Vamos, Maradito. Gracias, querido. Señoras y señores. 45 minutos finales aquí en Cartagena. El Real y el Deportivo Cali están 0 a 0 en este primer encuentro en estos primeros 90 minutos. Allí estaba llegando el pelotazo para Castillo. El despeje de un hombre que estaba bien parado, que es caballero primer central del Deportivo Cali. El que tiene la pelota es el conductor Álvaro Domínguez. Nuevo Gilead Sirius Aerosol. Fresca y segura protección por más tiempo. Infracción. Hubo falta, clara falta sobre Rentería. Tiro libre corresponde al Cartagena. Real Cartagena va a tener que cambiar mucho. Ese equipo que vimos en la primera parte si quiere ganar este partido. Porque si se mantiene el estado de cosas de la primera parte, arriesgando un poquito, con un poquito más de convicción atacante, Deportivo Cali Gale. Balón detenido. Y aseguro que en una de esas aciertan. Ah, Marcelo, son buenos ahí. Hasta ahora han fallado, pero son buenos con el balón quieto. ¿Quién le va a entrar a esa pelota? Es Valencio, un arquero que gritaba así en el fondo. Y el de peje. Claro que es un poder a poder, ¿no? Porque ellos levantan la pelota, son fuertes arriba. Galarcio sobre todo en las dos áreas. Pero el Cali también es muy seguro atrás con Caballero y con Ríos. Que viene Castillo, sigue Castillo. La espera de la rentería. Castillo que quiere, pero que no puede. Va Checo que estaba luchando. ¿Puede falta allí? Me parece que sí, ¿ah? ¿No lo desestabilizó? Me parece que sí. Ahí está Checho Angulo y también Pedro Sarmiento. Le voy a dar un dato. A ver. Cartagena tiene en el banco un jugador que les puede cambiar el partido. Ese jugador es preciado. Ese jugador es preciado. Y tarde, tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, lo va a tener que mandar al campo el técnico Hernán Darío Herrera. Ahora, ¿Preciado no jugó más que Castillo? Jugó mucho más. Es que la pareja de ataque era Preciado y Rentería. En los últimos partidos entró Castillo. Pero me parece que para este juego es más importante, Preciado, por sus características técnicas. Que es un jugador de tranco largo y además tiene buen manejo. Todavía no hemos llegado a los tres minutos iniciales de este segundo tiempo. ¿Cómo está el partido? Continúa. Real 0 Deportivo Cali 0. Ay, ojalá me regalaran unos 20 vestiditos de estos. Regálate lo que quieras con Carey. Reúne tres envolturas de jabón Carey, márcalas con tus datos y envíalas por ser bien entrega. Programa Muy Buenos Días. Gánate 5 millones con el aguinaldo Carey. No contaba Carlos Antonio Vélez del buen trabajo de Roda Llega durante el primer tiempo. Recién el que probó otra vez fue uno de los hombres de punta que tiene el Cali. El que salvó es Gil, el reemplazante de Muñoz en el arco del Real. Eso hubiera sido un gol olímpico, ¿no, profe? Le dan una baldosa y aprovechan. Remató de media distancia con Zurda y Gil le palmoteó a un costado, afortunadamente para él. Está parado el partido. Está golpeado Luis Omar Valencia, volante creativo, que hasta ahora interviene poco. Pero también es cierto que la pelota la ha tenido más el Deportivo Cali que el Cartagena. ¿Verdad? ¿Y quién tuvo la culpa? El tubo tuvo la culpa. No era un tubo Paco. Paco es seguridad. Paco le responde. Dale mi voz es tu fuerza. El gol es mi vida. Lo quiero gritar. Arriba puede resolver Cartagena con Preciado y en el medio con Pedro Ortega. Hubo infracción de Álvaro Domínguez, no observada por el árbitro del partido, Fernando Paneso. Carlos Antonio, precisamente Pedro Ortega está calentando. ¿Se sabe algo, Andrea, de la lesión de Nidio Muñoz? No, sencillamente que parece que no puede jugar el próximo partido. Van a esperar el resultado, pero le dieron contentillo diciéndole que sí para que él se tranquilice. ¿Alguna novedad en el Banco del Cali, Juan Felipe? Pedro Sarmiento muy tranquilo. El que veo un poco descontrolado es al asistente técnico Sergio El Checho Andú. ¿Y a quién es que le protesta Checho? Le está protestando mucho a los volantes de marca del Deportivo Cali. No gana un solo reto. ¡Ojo! No les llega. ¿Qué quiere? Pero no puede así levantar. ¡Pérez! ¡Pérez! El remate de Domínguez. Imprecisiones. El abu queda del gol para el Deportivo Cali. Nuevo Gillette Series Aerosol. Fresca y segura protección por más tiempo. ¡Con fuerza! ¡Para adelante! ¡De frente! ¡Girante! ¡Soñando! Desde hoy todos a boipear. Habla ilimitadamente entre boipeadores. Estén donde estén. Por solo 19.500 pesos mensuales. Pide ya tu boipeador en el 150. Para empresas 158. Por Miquel. Se viene Álvaro Domínguez luego de la imprecisión. La pelota que estaba llegando para Roda Llega. Pero está muy atento el capitán y segundo marcador central, Manuel Galarcio. ¿Cómo mete Yepes en el medio? ¡Meti, meti, meti! Además... Está jugando gratis. Y le está tocando solo. Porque Fran Pacheco llega poco. Hernández tampoco. Están muy abiertos esos dos centrocampistas. Con el cassette de ataque puesto, activado. Y solamente defiende Yepes. Álvaro Domínguez. La pelota que estaba llegando sobre el otro sector. No se puede conectar. El remate y gol. ¿Cómo lo deja? ¡Sí! ¡Gol! El Deportivo Cali. Seis minutos y medio. Se lo merecía el mejor jugador del equipo visitante. Hugo. ¡Runa llega! ¡Rial cero Cali acariciando el campeonato y la Copa Libertadores de América! Merecido definitivamente el gol del Deportivo Cali. Le faltaba un poquito nada más. Un poquito. Ambicionarlo. Quererlo más. La jugada ilegal. Es ilícita. Blas Pérez. Trata de aguantar. No le hace falta a Galarzi. Queda después para rematar. Como que duda. Como que puede. Como que no. Como que lo enganchan. Y le queda la pelota a Roda. Llega que viene desde atrás. Por lo tanto no está. No está inhabilitado. Y remata seco para definir. Mire que él está siempre detrás del balón. Siempre está detrás de la pelota. Ahí parte para meterla. La jugada es ilícita. No solamente porque Blas Pérez no comete falta. Sino porque Roda llega. Está detrás del balón. Gana el Deportivo Cali. Que había sido más en el primer tiempo. Decíamos que le faltaba un poquito nada más. Ambicionar el gol. Ambicionarlo un poco más. Y lo consigue en un hierro monumental. De una saga desguarnecida. Le dejó toda la responsabilidad a Galarzi. Y al final estos dos hombres que han sido letales. Blas Pérez y Roda llega. Encaminan al Cali ya con tres puntos. En condición de visitante hacia el título. La pelota que estaba llegando al terreno del Real. Luego del despeje. Por decir que se ponga el Olímpico. Se viene el lateral en ataque. Se viene con todo ahora el Real. Le queda la contra al equipo del Deportivo Cali. Le doy una estadística, Marcelo. Dígame, dígame. Este es el gol once de Hugo Roda. Llega 13. Tiene rentería el máximo goleador del campeonato. Luego del rebote defensivo. En caballero el de Peje. Está acorralado el Deportivo Cali que intenta salir. Revienta esa pelota. Álvaro Domínguez. Un nuevo pelotazo que llegará al área. Allí arriba. Estaba intentando. Rivas. Luego del despeje. Mete otra vez el Real. Revienta esa pelota el zurdo. García sigue ganándole el Cali. Al Real por uno a cero. Participa en el concurso Comcel. ¿Dónde está Santa? Envía un mensaje de texto Comcel con la palabra Santa. Al número 2412. Busca, encuentra, responde. Y gana premios con Comcel. Resortes hacen las cosas más cómodas, más suaves. Y ahora los resortes te darán la mejor pintada de Presto Barba. Presto Barba Excel de Gillette. La desechable con resortes que ajustan las hojas. La suavidad está en los resortes. Presto Barba Excel de Gillette. Caballero. Domínguez. Intenta lentamente Oscar Díaz. Uno de los mediocampistas del equipo que dirige Pedro Sarmiento. Intenta Álvaro. Nuevamente. Cuando digo Álvaro, digo Domínguez. Para mantenerse siempre en marcha, piezas finas para motocicleta Casarela. 100% japonesas. Pistones, bielas y anillos. Casarela. High Performance. High Quality. Intentaba Olaue y esto se transforma en un lateral para el equipo que está perdiendo este partido. Por allí estaba apareciendo Castillo totalmente retrasado. Mete otra vez Pacheco para Castillo. Allí va Castillo. Rentería por adentro. El quite con inversión fue de Rivas y es amonetado. Boloto. Camiseta más zapatillas por solo. 109.900 pesos. Haga su pedido en Bogotá al 410-0513 y en el resto del país al 018-051-0910. Palta existió, amarilla también. Rivas, número 3, recibe el cartón. Es el primero que le muestra el nombre del Deportivo Cali. Y vuelve la pelota detenida. Vuelve el balón de costado. Hasta ahora no ha surtido efecto, pero en cualquier momento le va a ligar al cartón. Pacheco. ¿No quedan con los sellos aquí? Poco. ¿Achicar para provocar? No. No, pero no había indicado. No, no, no. Amarilla, amarilla, amarilla. Sí, señor. De la Alcázar. Claro, pero es el medio conectado. ¡Vuelve el balón de costado! ¡Vuelve el balón de costado! ¡Vuelve el balón de costado! ¡Refresca tu cuerpo, refresca tus pies! ¡Refresca y sana! ¡Una costumbre fresca y sana! Ya tiene que mover el banco Hernán. Lo tiene que mover porque me parece que arriba está faltando Preciado. Creo que en el peor de los casos meter a Ortega desde el medio para que desluces. Palón detenido va a lanzar un derecho. Se viene el centro de Pacheco. Galarcio estaba esperando en el área el despeje. Quiere, pero no puede. ¡Opa! Dolorido se quedó Valencia, ¿eh? No va más Valencia, me parece. No va más. En ese caso tiene que entrar Ortega. En ese caso va Ortega, ¿eh? En ese caso va Ortega, que es un jugador más o menos del mismo corte. Valencia es más pasador, ¿no? Más fantasioso, como dirían los brasileños. Pedro Ortega es más dinámico, pero también tiene mucha clase para jugar la pelota. Además tiene buena pegada. Tiene pegada con más fortaleza que ubicación. Valencia tiene más ubicación. Se lastima Valencia, que ya venía golpeado. Y se va a hacer la modificación en el Cartagena. ¿Quién va, Andrea? Entra Pedro Ortega. Exacto. Pedro Ortega es el cambio natural, porque es otro volante creativo del Real Cartagena. Si puedes comprar motocicleta, AKT, solo analiza las cuotas. AKT Motos, poder a tu alcance. Creo que se le acaba el campeonato a Valencia. Mirá, va a 13 minutos. Dos cambios obligados ya por lesiones. El arquero uno, estoy hablando de Díaz Muñoz. Y el de Valencia ahora le quedó un solo cambio. Y no solamente son cambios para este partido. Son cambios para el próximo también. Allí la pelota la tiene Galarcio. Valdés. Otra vez Galarcio. Viene pidiendo alegría. Sin embargo, seguramente un pelotazo. Cuando estaba intentando Carlos Castillo. Lleva Castillo, que quiere, pero no puede. Olave. ¿Qué hizo Olave? Lateral en ataque. Viene apurando Pacheco. Pacheco. Intenta lentamente el Real. Llegará el pelotazo de Galarcio. Cambio de jugador Petrobras Lubrax. Cambia de lubricante. Cambia a Petrobras Lubrax. Controlaba sin inconvenientes. Patiño que colabora permanentemente con su última línea. Se viene otra vez Yepes. Allí está el único amonestado que tiene el equipo local. El otro amonestado es Nelson Rivas. Viene el centro y el despeje había sido de caballero. Siempre bien parado en el fondo del Deportivo Cali. Arriba venía Pérez. Roda llega que marcó el primero. Se queda uno a uno con Galarcio. Es el segundo, es el segundo, es el segundo. No dice Omar Gil. Por eso continúa a uno cero. Solamente el Deportivo Cali frente al Real Cartagena. Eso hubiera sido un gol de Olímpicos, ¿no, profe? Sí. Buen remate. Cruzado a través de la única posibilidad que tenía. Olímpicos. Olímpicos. Se viene a Chico desesperadamente. Una vez más, por enésima vez, de Peca, Darío Caballero. Insiste Hernández. Allí va Hernández. No hubo infracción. Ya se está incorporando Hernández. El toque había sido Ortega, que recién ingresó por Valencia. Pero hay jugadores que están realmente muy, pero muy nerviosos en lo real. Se está entregando mal la pelota desde que comenzó el partido. Recuerdo que el primer comentario que hice fue, están entregando mal el balón. Y ya estamos en el minuto 15 del segundo tiempo. Y se repite la historia. Va el Cartagena. Castillo, que no se animó a pegarle. Como puede, sacan la pelota en el fondo. Caballero después estaba completando días. Ahí están los dos lesionados. Luis Omar Valencia, que está lastimado. Tiene, Carlos Antonio tiene un esguince en el tobillo derecho. Tomás. Un esguince, ven. Nuevo Gillette Series Aerosol. Fresca y segura protección por más tiempo. Pacheco era el que estaba intentando. Ya está llegando el centro de Alegría. Se salva milagrosamente. Deportivo Cali, eso hubiera sido un gol olímpico si era el empate. Aunque el árbitro está cobrando infracción sobre Nelson Rivas. ¿Fue o no fue? No, me parece que no. El arquero, su compañero le hizo falta. Sí, claro, me parece que no. El centro viene ubicado. Y entre el arquero y el zaguero se estrellan y queda ahí para el cabezazo. Pero tampoco hubo convicción. La convicción que le faltó al Deportivo Cali en el primer tiempo. Porque si le hubiera tenido, cierra el primer episodio con los tres puntos en la bolsa. No la tuvo esta vez el hombre el cabezazo. Porque había un error a la hora de sincronizar el salto del arquero y el defensor. Atención, atención, atención. Se viene desesperadamente a empatar o morir. El Real, hay tiro libre para el equipo local aquí en Cartagena. Se va a venir el centro. Se va a venir el centro. Ortega que está ansioso. Rentería que quiere pero que no puede. Valdés que ya llega como último. También el otro central, Galarcio. Espera en el área. Galarcio que va. Ah, en bolsa como los antiguos, Juan Pablo Ramírez. El corazón es un órgano muy importante. Tiene abrícolas y ventrículos. Es un músculo y los da la vida. Yo no sé por qué he tenido dos. Ayúdanos a hacer otro milagro como este. Cuando compras en Salitre Plaza, nace otro corazón. De Bogotá tiene corazón. Ha neutralizado el Deportivo Cali. Y por arriba todos los intentos de costado del Cartagena. Y es uno de los fuertes de Cartagena. El tirar centros, el cabezazo de Galarcio, la llegada de Rentería por arriba. Pero bien Rivas, bien Caballero, hasta ahora no han perdido. El único problema es que el complemento no se da. Después de ese cabezazo, cuando es rebote, Cartagena es el que lo gana. Él está esperando los resultados de sus exámenes. Ella, que le apliquen una vacuna. Él está esperando que le tomen la presión. Ella está esperando un bebé. Todas las entidades de salud deben atender con prioridad a las embarazadas y brindarles atención eficiente y humanizada. Lo que tienes que esperar es un embarazo sin riesgos y que tu bebé nazca sano. Haz valer tu derecho a vivir una dulce espera. Un arquero que sale, un arquero que no puede, un arquero que la pierde. Opa. Explíquelo si puede. Yo ya se lo dije en el primer tiempo. Salió mal, ¿eh? Eso. Salió mal. No, es de banda, perdóname. Bueno, pero vale el comercial. Sí. Marcelo. Está nervioso hoy, Ramírez. Venía en un nivel altísimo. No es así, créame que no es así. Yo le creo. El EPG había sido de Díaz. Se nota que no me cree. Sí, yo le creo. ¿Sabe que yo le creo? No, no, no. Yo sé que me cree, pero no en esta. Está bien. El rebote y el EPG cuando el que intentaba era Jeppe Stavima. No puedo. Señoras y señores, qué bien que hizo el lateral rápido. Rodas llega, que llegando. Rodas llega, que va. Rodas llega, que quiere. Por arriba, Rodas llega. Rodas llega, Rodas llega, Rodas llega. Es olímpico este, ¿eh? Rodas llega. No, 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 no. Era un gol olímpico, profe. Increíble. Liquidaba el partido y liquidaba el campeonato. Se la negó al hombre que picaba por derecha. Y era lo que se llevó a Rodas llega. Un hombre le llegaba por la izquierda y un hombre le llegaba por derecha. Por izquierda le mostraba el cuerpo. Ahí arriba de la pantalla le muestra a Blas Pérez. Y aquí abajo se lo muestra a Domínguez. Un excelente saque de banda. Atentos los saqueros del Cartagena. Atentos, ahí está. Uno por la izquierda, otro por la derecha. Y la jugó él. La jugó solo. La quiso hacer de bandera y falló. Era la puntilla. El 17 que le pega. Ah, no entró, no entró, no entró. Se entró porque el asistente no salió corriendo, ¿eh? El asistente no salió corriendo. Estoy hablando de Vázquez. Se entró esa pelota. ¿Te quedaste sin aliento? Cómprate un Tumix por solo 100 pesos. Tumix, aliento fresco por solo 100 pesos. Combo loto, camiseta más zapatillas por solo 109 mil 900 pesos. Haga su pedido en Bogotá al 410-0513 y en el resto del país al 018-051-0910. Me está haciendo quedar más Ramírez, ¿no? Porque era para darle un palmotazo por arriba. No, palmoté por arriba del larguero y se acabó. Pero la complica. Pero créame, es buen arquero. Díaz, allí va Díaz, sigue Díaz, viene acompañando el surro García. Díaz que sigue teniendo la pelota para el Cali que quiere liquidar el partido. Álvaro Domínguez, no le dan espacio a Álvaro Domínguez. Insiste, el Alcázar sigue teniendo el balón. Díaz, aplauden hasta los del Real que están aquí abajo, ¿eh? No, ¿sabe que aplauden? Yo le voy a decir que aplauden. ¿Quién entra, Andrea? Va a ingresar Carlos Preciado y sale Eder Hernández. Saca un centrocampista, mete un tercer delantero. Póngale atención a este muchacho. Espero que no me haga quedar mal como el arquero, ¿eh? Porque el arquero Ramírez es mucho más que lo que hemos visto hoy. Va a entrar Preciado, un hombre muy importante en ataque para el Cartagena. Papi, vamos a jugar fútbol. Listo, papito, si es ya, es ya. Con la nueva sal de frutas Philips, el alivio de la indigestión es ya. Porque Philips, el experto en el cuidado del estómago, puso el ingrediente activo de más rápida acción antiácida en su nueva sal de frutas. Nueva sal de frutas Philips, el alivio ya de la indigestión. Y cuida tu estómago. Más que una pasión, más que un sentimiento, más que mi corazón. ¿Qué va a hacer ya la modificación, Andrea? Es la última, ¿eh? Sí. Sí, ingresa Carlos Preciado y sale Eder Hernández. Último cambio, no tiene más modificaciones el técnico del equipo local en 22 minutos de secundaria. Cambio de jugador Petrobras Lubrax. Cambia de lubricante, cambia a Petrobras Lubrax. ¿Cómo está el partido? Parece más cerca el segundo del Cali que la igualdad del Cartagena. A no ser que funcione desde ya. Preciado. Es un jugador desequilibrante. Galarcio, ¿cómo está metiendo, eh? Mirá cómo recuperó esa pelota. Señor Ceciliares, así estaba intentando retería. No se puede esa pelota, ¿eh? Tengo la sensación que sí. ¿Sí? ¿Te le parece? Sí, me parece. Y me parece también que hubo falta previa. Eso es lo que está cobrando. Desde hoy, todos a boipear. Habla ilimitadamente entre boipeadores, estén donde estén, por solo 19.500 pesos mensuales. Pide ya tu boipeador en el 150, para empresas 158. Con fuerza, para adelante, de frente, gigante. Primero, fuera de juego. El línea levanta y sigue. Empuja y hay falta. Y la pelota sale. O no sale. Pero falta hubo. Previamente, hay fuera de juego. Y eso es lo que al final sanciona el juez. El juez sigue todo eso. Y después mira en línea, que tiene la bandera levantada. Y dice, bueno, no piste falta. La pelota salió y dije que no. Pero había fuera de lugar antes. ¿Tendremos que reglamentariamente, para que la pelota esté afuera, tiene todas sus conferencias? Antiguamente eran tres cuartos, decían, ¿no? Sí. Y tres cuartos, y que la mitad, y que... No. La línea es parte integrante del campo. Mientras la pelota no salga en su totalidad, no ha salido. Pero a ojo de buen cubero, porque es que uno repitiendo la pelota es fácil, ¿no? El árbitro tiene que definir ahí nomás. Ahí nomás, en seco. Y así, a ojo de buen cubero, me pareció que la pelota salió. Y vamos llegando a los 25 minutos. El deportivo Cali le sigue ganando al Real por 1 a 0 con gol de Ronda llega. Marcelo. En el que deportivo Cali todavía no hay cambios de hombre. Pero acaba de pedir Pedro Sarmiento que la línea de tres del medio campo, la línea de tres de recuperación, sea rígida. No más suba Cochopatiño, no se suba más Carrotillas. Nuevo Gilead Sirius Aerosol. Fresca y segura protección por más tiempo. Lo que pasa es que la línea de tres se va a transformar en cuatro, y la línea de medio también en cuatro, ¿no? Así viene el centro, un cabezazo que quiere, pero que no puede. Así aparece, preciado. Imprecisión en el hombre que ingresó, hace un ratito nomás, y recupere la pelota del deportivo Cali. Llegó la primera tarjeta de crédito, que no se le sale de las manos. La tarjeta donde el pago mensual que usted quiere, nunca sube, pero sí puede bajar. Solicite ya su tarjeta amiga. Banco Caja Social. BCSC. Su banco amigo. Culminado este clásico, en la ciudad de Cartagena no se pierda Juegos Prohibidos, y a continuación vea el espectacular recibimiento que le tributó Río Hacha a su hijo, Julio, el ganador del Factor X. Pacheco levanta la mano pidiendo dentro del área la pelota que viene, pasada para Castillo. Caballero, revienta una vez más en el fondo y en el área del Deportivo Cali, que ahora se viene. Allí estaba Pérez, para Milo Pucano, para Ullo, falta. El árbitro dice, siga, siga, siga. Y cambia la pelota para Castillo. No hubo intención, dice el árbitro. Tiene que haber intencionalidad, pero ahí sin embargo dice que no, que no le pegó en la mano, sino en el pecho. Siga, 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 pide penal, no se lo dan. Y la pelota la sigue teniendo el Real. Allí estaba llegando el centro. Olave. El que intenta reventar esa pelota, por allí aparece otra vez Rivas intentando. Díaz que quiere, pero que no puede espejar el balón. Sigue inclinando a la cancha, ahora preciado, para el Real que busca la igualdad. Una vez más, que pescaba Caballero, el remate. Hubiera sido un gol olímpico, señoras y señores. Esto pudo haber sido la igualdad de Yepes. Neco Exfoliante con fibras naturales. Es el único jabón que combate las bacterias y elimina las células muertas, renovando y protegiendo tu piel. Renuévate todos los días con Neco Exfoliante. Neco, el especialista para la piel. Perfecto el juez. Perfecto, impecable ahí. Tiene los brazos atrás, la pelota le pega en el pecho. Estuvo correcto Paneso. Y después el peloteo. Porque cuando ha llegado Cartagena se iba a través de pelotear y pelotear y pelotear. Y ahí en medio de ese peloteo la para con el pecho Yepes y la tira por arriba en la opción más clara de Cartagena. Está metido el Deportivo Cali. Un 4-3 evidentemente rígido. Ya no sale Patiño. Ya no sale nadie del fondo. Se queda Domínguez enlazando. Y de punta Rodallega. Porque ahora hay que sentir a tres cuartos de campo. Mirá alegría, mirá alegría, mirá alegría. Será porque se viene alegría. Siga hablando, siga diciendo lo que quiera. Y dos balones en el campo, dos. Sí, sí, dos. Ya duro por uno solo le alcanza. Ese es el motivo, ¿eh? Ay, ojalá me regalaran unos 20 vestiditos de estos. Regálate lo que quieras con Carey. Reúne tres envolturas de jabón Carey, márcalas con tus datos y envíalas por ser bien entrega. Programa Muy Buenos Días. Gánate 5 millones con el aguinaldo Carey. Infracción fuerte sobre Pérez. Hay tiro libre. La falta la cometió Pachico. Colombia 42, Argentina 19. Esto es increíble. Es un marcador que yo nunca había visto. No, increíble es un crédito hipotecario escalonado para vivienda del Banco Gran Ahorrar, en el que sus cuotas sí bajan. Banco Gran Ahorrar, el apoyo que usted merece. Aplican condiciones de crédito. Dale, mi voz es tu fuerza, el gol es mi vida. La limitación no está en sus ojos, sino en los tuyos. Míralos con otros ojos. Se entienden a la perfección Rodallega y Blas Pérez. Esa es la mejor Rodallega a Blas Pérez, que va a abandonar el campo y va a entrar. Un hombre que es muy rápido, Carrillo, marcado con la blusa número 11. Cada vez que el Deportivo Cali junta con la pelota, liga con la pelota Rodallega y Blas Pérez, el daño está hecho en la defensa del Cartagena. Desde la primera jugada hasta la última jugada. Deportivo Cali, cada vez que contraataca, mete miedo. Pero en cambio, con la pelota, el Cartagena es muy atropellado, pero muy atropellado. No hay nada claro. Se juega a mucha velocidad, a los empellones, a tratar, a punta de empellones, de meter la pelota en el arco contrario. Es más claro el Cali cuando pasa la pelota. Cambio de jugador, Petrobras Lubrax. Cambio de lubricante, cambia a Petrobras Lubrax. ¡Carrillo! ¡Carrillo! Cambio, Juan Felipe. Sí, señor, metieron a Armando Carrillo, salió Blas Pérez. Le dijeron a Armando Carrillo que se dedicara a quedarse arriba, a aprovechar que el Real Cartagena se está viniendo para contragolpear. Claro, es un jugador fresco, además es muy rápido. Y en los contraataques puede perfectamente dar la puntilla el Deportivo. Así está Rodallega, el autor del único gol que tiene este partido. Mientras tanto, Carrillo ya lo vio ubicado sobre el sector izquierdo, pero por lo menos en este avance que todavía no se transforma el ataque, Álvaro Domínguez, conductor del Deportivo Cali. El toque de roda llega, se viene, se viene otra vez el Cali. Olave tiene la pelota, llegará al centro de Olave. Señoras y señores, se había quedado Galarcio. Y una posibilidad, es casi la primera que toca para el Cali, que sigue ganando 1 a 0. Carrillo quiso, pero no pudo. Hermán, llama a Claudia gratis. Claudia, llama a José gratis. Habla por Internet todo lo que quieras y recibe este kit con Diadema Multimedia. Llama ya al 018-120-120. Arma tu grupo y afíliate con tus amigos a Internet Coldecon. Con fuerza, pa'lante, de frente. Si haces deporte, si haces calor, refresca tu cuerpo, refresca tus pies. El sueño siempre de los jugadores que entra en la primera que toco sea gol, ¿no? Sí. Y a veces se ha dado, ¿no crees? Ahí va Carrillo. Carrillo, roda llega, gol de campeonato, gol de campeonato. Cali quiere campeonato, roda llega, dice sí. Gol. 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 El deportivo Cali, faltan 15 para que termine este encuentro. Hugo, roda llega, marca a los dos. Acaricia una vez más el campeonato, asegura, Huguito. Quiere Cali, además de salir campeón, llegar a la Copa Libertadores de América. Como visitante le está ganando al Real Cartagena por dos a cero con su figura, Hugo Roda llega. Del primer minuto al 32 del segundo tiempo cuando mete la puntilla, Roda llega a la figura del partido. Pero qué pase de Carrillo por el callejón, el contraataque. Estaba advertido todo el mundo. Se veía más cerca el segundo del Deportivo Cali que la igualdad del Cartagena. Cartagena la tenía pero muy atropellado. Los cambios todavía no habían podido surtir efecto por la manera como se manejaba el partido. Pelotazo va, pelotazo viene, centro que siempre quedaba en la cabeza de los centrales del Deportivo Cali. O en un rebote que no lograban capitalizar. Miren la que se pierden aquí, error del arquero. Le aseguro que el arquero no es así, Marcelo. Hoy ha sido fatal el arquero, pero no es así, Ramírez. Y en este contraataque, Carrillo por el callejón y Roda llega a gambetear al arquero. Y ratifica que es el mejor del campo. Ahí está. Ah, qué hago, Marcelo. Me da pena con usted. Lleve chance al próximo partido. Qué de verdad, serie de local. Estuvo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estuvo bien. Lo hizo por usted, profe. ¡Ja, ja, ja! Dale, mi voz es tu fuerza, el gol es mi vida. Lo quiero gritar, saltando. ¿Y quién tuvo la culpa? El tubo tuvo la culpa. No era un tubo Paco. Paco es seguridad. Paco le responde. Alegría que vuelve a proyectarse sobre su lateral. Los amigos, sueños, sueños, son también lugares peligrosos, donde cada segundo se pone en juego la vida. Esto podemos cambiarlo. Esto podemos cambiarlo. Llegaron los salvavías. Con centros de seguridad vial en todo el país y con una única misión. Vigilar y proteger las carreteras y así hacerlas más seguras para todos. Las vías colombianas nunca más serán las mismas. Llegaron los salvavías por carreteras de vida. ¡Con fuerza! ¡Palante! ¡Con boloto! Camiseta más zapatillas por solo 109.900 pesos. Haga su pedido en Bogotá al 410-0513. Y en el resto del país al 018-051-0910. Muy superior al deportivo. Quiero decirte algo, Carlos Antonio. Estaba recordando en el desarrollo del primer tiempo cuando decías que el Cali era superior, cuando aparecía de rato Domínguez. Empezaste a decir que Rodallega era el valor más importante que tenía el equipo que dirige San Antonio. Y lo ratifica con dos goles. Independiente de eso juega el fútbol. Está jugando el fútbol. Cuando tiene que ser punta, ejecuta. Gran definición en el segundo tanto. Y cuando tiene que ser creativo, media punta, participante, colaborador, pase gol, también lo ha sido. Una notable final de Rodallega. Un esquema que como el de Pedro Sarmiento le ha dado otra responsabilidad. Es otro rol y lo ha asumido como protagonista. Castillo tiene la pelota. Sigue esperando Galarcio que viene Mujacchia acompañando. Alegría. El lateral que va a meter en su brazo. Hay un rebote. Sí, señores. No lave. Esto es tiro de esquina con Avis. Tarjeta, dedito con Avis. Sala en cada esquina. Dos de los más caracterizados hinchas del Deportivo Calle. Aquí en el palco, cerca de nosotros, el director de Coldeportes y Juan Eduardo Jaramillo. Ortega. Menos más que le hiciste esa cara camiseta. Sí. Bueno, para mí hubo un golpe de Tavima, ¿eh? Tavima. Hubo un golpe de Tavima sobre Carrillo, no observada por el árbitro. Vanismo, le trae el CDT, obsequio Vanismo. Para quienes eligen ahorrar y ganar, escoja DVD con karaoke, reproductor MP3 o exprimidor eléctrico. Vanismo, el banco de hoy. Algunos solo juegan fútbol. Otros dejan su sello en la cancha. Café Sello Rojo, ponle tu sello a la vida. Se va del campo la figura, Hugo Rodallega. Sí, señor, y aplaudimos. Sí, aplaudimos. Aplaudo, aplaudo. Y no solamente por los goles, ¿eh? No tenga vergüenza, aplaudo, aplaudo. No, 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 claro que aplaudo. Muy bien, Huguito. Muy bien, ¿eh? Notable, notable, gran actuación. Y en el partido pasado también, para mí fue la figura del campo en el juego pasado, y hoy lo ratifico. La misma gente de Cartagena aplaude a Hugo Rodallega, que no solamente fue gol, hizo fútbol. Comprando con Visa o Visa Electron, la Navidad te puede salir gratis. Por cada 75 mil pesos en compras con tus tarjetas Visa, tienes una oportunidad de ganarte el valor de todas tus compras hasta por 5 millones de pesos. Visa, porque la vida es ahora. Aprobado por la empresa Trenquenial para la Salud Teresa. Más que mi corazón, latiendo, 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 estamos juntos. No, 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 no. Algo suelo más pelada, tíbal es poder. Con la calidad Biogen Farmacéutical. Se viene la contra, sí, ¿qué quería decir Carlos Antonio? Sí, que registremos el cambio a la salida de Rodallega. ¿Cuáles son los que me han pedido. Sí señor, salió Hugo Rodallega, figura hasta ahora del Deportivo Cali, y entró a Únson Escobar. Resortes hacen las cosas más cómodas, más suaves Y ahora, los resortes te darán la mejor aventada de Presto Barba Presto Barba Excel de Gillette La desechable con resortes que ajustan las hojas La suavidad está en los resortes Presto Barba Excel de Gillette Desde hoy, todos a boipear Habla ilimitadamente entre boipeadores, estén donde estén Por solo 19.500 pesos mensuales Pide a tu boipeador en el 150, para Empresa 158 Hernán Darío Herrera seguido sin cambio Sarmiento puede hacer uno más para el Cali Lo meterá, creo yo, entre los 40 y los 45 De acuerdo al desarrollo y al resultado del partido Sigue ganando el Cali sobre el Real 2 a 0 Y está jugando de visitante Cuidado, pero vean, ahora está pegado Mi empresa de teléfono Llame, llame Ahora se pega a llamar a la novia al celular Ya estás en el Cabo de la Vela Oiga, ¿no están en el Amazonas? Bueno, bueno, ya déjenlo que él llame donde quiera que él tiene cuenta personal Sí, claro, yo tengo cuenta personal de EPM En cambio ustedes ni novia tienen Suscríbete ya a cuenta personal Y llame desde cualquier teléfono de EPM a cualquier parte Concobra tu cuenta de servicios Inscríbete en el 018415115 Y tú, ¿ya llamaste? Con telefonía EPM Te escuchan mejor Llega figura hasta ahora de este primera final entre el Deportivo Cali y el Real Cartagena Hugo, la final soñada no para todo jugador No solamente dos goles, sino que hasta ahora sale como figura del partido Bueno, yo creo que la figura hemos sido todos Porque hemos corrido, hemos metido, hemos hecho las cosas bien Con mucho temperamento Y bueno, yo creo que los goles son fundamentales ¿Tiene claro, no, pues que Real Cartagena ha sido uno de los mejores visitantes? Y que yo creo, y opino, pues que esta final todavía no está decidida No, todavía también ha sido el mejor local Porque ha jugado muy bien aquí Ha perdido solamente un partido Y bueno, si ganamos el de hoy Y de visitantes, yo creo que no hay que confiarse Hay que salir a hacer de igual forma las cosas bien Y tratar de rematar esto Bueno, Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí en RCN La futbolmanía de RCN Y felicitaciones Bueno, muchas gracias Era Hugo Rodallega, delantero y goleador Hasta ahora en la final del Deportivo Cali Real Cartagena ¡Faltan cuatro minutos! Si haces deporte, si haces calor Refresca tu cuerpo, refresca tus pies Dale, mi voz es tu fuerza El gol es mi vida Yo quiero... Yo sé ACAT y hasta más ACAT Motos Poder a tu alcance Hay un tiro de esquina Conavi para el Real Sobre el final de este partido Señoras y señores Ya está abierto sobre la derecha El jugador Armando Carrillo Aquí está precisamente Carrillo Se viene Carrillo Por adentro está esperando Escobar Carrillo que prefiere asegurar el traslado de la pelota Otra vez Carrillo Escobar que quiere Pero no se la dan Y se viene ahora el equipo del Real Nuevo Gillette Series Aerosol Fresca y segura protección por más tiempo ¡Con fuerza! ¡Para adelante! ¡De frente! Ellas no esperan a que se les hinchen los pies, la cara o las manos No esperan a sentir ardor al orinar No esperan a tener dolor de cabeza ni visión borrosa Ni a tener sangrado vaginal Porque cualquiera de estos síntomas pone en peligro sus vidas Por eso desde el principio del embarazo Asisten mensualmente al control prenatal Es la mejor forma de evitar problemas y vivir una dulce espera Mamá, ¿qué esperas? ¿Cuál era el regalo de Sonia? Gámara digital Samsung DT Max Por sólo 249 mil pesos ¡Veamos qué hay aquí! Papel higiénico Scott Sólo a 13 mil 990 pesos ¡Está tan barato que tenía que llevarlo! ¡De ese gusto esta Navidad! ¡De ese gusto en el costo! Donde encuentra todo para celebrar estas fiestas Con los mejores precios, créditos y productos Allí estaba el centro inepicaz de Ortega Esto se transforma en un lateral Que favorece el Real Sí Te iba a decir Marcelo Que uno de los fuertes en la campaña del Cartagena Fue el centro del cabezazo Pero hoy, al verse superado Insistió mucho por arriba Está bien, tira dos, tres veces Y si la defensa del Cali muestra que es superior Al ataque del Cartagena por ahí Entonces pegue la pelota al piso Cartagena también sabe por ahí Castillo que buscaba espacio para pegarle Pero se quedaba y no le pegaba Castillo está esperando ahora ya dentro del área Galarcio también El remate De Carlos Castillo Bueno Tiro de esquina Conavi Para el Real Si no existe este hermano Tarjeta de Vito Conavi Usala en cada esquina Se da cuenta que sí pueden jugar al ras de piso Es que ellos tienen la posibilidad de hacerlo de las dos maneras Ortega que estaba metiendo al centro El DP que había sido de caballero Se viene ahora la contra del Deportivo Cali ¿Y quién tuvo la culpa? El tubo tuvo la culpa No era un tubo Paco Paco de seguridad Paco le responde Preciado está esperando por la derecha Aquí está el amigo de Carlos Antonio Preciado y el centro El arquero que sale Pero que se queda Se fue, se fue Se fue La vez al entregueró El arquero que tira Pero se puede Mira lo que tuvo que hacer el caballero Señoras y señores ¿Qué dice el árbitro? Dice tiro de esquina Poravi Tarjeta de Vito Conavi Usala en cada esquina Mi corazón El jugador recibe el esférico con la espalda El balón sube, baja Lo pasa adelante Ahora con el pecho Que técnica Vemos una serie de cabecitas Es el jugador Máxima energía para que no te detengas Adiós Pelota afuera El árbitro no se da cuenta El línea tampoco El arquero se queda corto Caballero acribilla Su propio compañero Olave casi la mete En su propio pórtico Absolutamente de todo pasó aquí No, no, no Amuló el tiro de esquina Y el marco Levantó la mano Marzón En directo Sobre el arribe ¿Cuál era el regalo de Inés? Teatro en casa Hermana Sonic por solo 799 mil pesos ¿Cuáles eran los regalos de los niños? Juguetería con el 30% de descuento ¿Cuál era el regalo de Diego? Bicicleta todoterreno Milán a solo 99 mil 900 pesos De ese gusto esta Navidad De ese gusto era el costo Donde encuentra todo para celebrar estas fiestas Con los mejores precios, créditos y productos Mi corazón Está en mi casa Es la pasión De nuestra casa Que estamos Si haces deporte Y si hace calor Refresca tu cuerpo Refresca tus pies Bueno, por la publicación de la pelota Debe haber cobrado un saque del arco Creo Pero a instancias Del señor Vázquez Que es el asistente que marca el ataque Del Real Y del Deportivo Del Real Y la defensa del Deportivo Cali El árbitro Le aplicó la rosca directa A Galarcio Pero que Galarcio Lo insultó Aba De esta Navidad Si, si, si Pero a ver Porque Galarcio no se dio cuenta Que la pelota había salido Cuando Castillo la jugó Se equivoca Se equivoca Claro Por eso Roja directa De acuerdo Pero se equivoca Es a favor del Cartagena En cuanto al Deportivo Cali Todavía Galarcio protesta Recibe la roja Deja con 10 A su equipo Que queda muy maltrecho Para el partido de vuelta Cartagena Insistió Ahí está Cartagena insistió En el balón levantado Que fue uno de sus fuertes Pero cuando uno ve Que no puede atravesar Por arriba Si sea uno de sus fuertes Tiene que buscar alternativa Y Cartagena La ha tenido siempre Con pelota pegada al piso Pero esta vez La usó muy poco El Cali fue más Desde el primer minuto Hasta el final Ahora esto que al otoño Pasa en muchos países Latinoamericanos Aplaude a la gente Por impotencia A alguien que deja Su equipo con 10 jugadores Y con la imposibilidad De estar presente En los últimos minutos Ahora Cali Un equipo muy ordenado Muy bien puesto No vino aquí a defender A defenderse Vino a trabajar su partido Y lo más notorio Lo más notable Notorio y notable Es que el técnico Las dos modificaciones Que hizo Fueron puntas por punta Cuando después del 1 a 0 Perfectamente Puede haber sacado un punta Y haber metido Un volante de marca más Que de hecho Lo tiene en el banco Pero no Cambió punta por punta Y después punta por punta Para tener hombres Tres cosas arriba Y seguir buscando Ampliar el marcador Ahora para Pedro Sarmiento No va a haber modificaciones Del marcador Por eso no hace El cambio Que todavía tiene posibilidad De realizar en su equipo De que solamente Partido de vuelta En Cali Cuatro y media De la tarde Gran actuación De la escuadra Vallecaucana Equipo serio Bien plantado Fue mejor Del primer